Diabetes sin problemas. El control de la diabetes con la ayuda del poder del metabolismo. Frank Suárez, autor del libro El poder del metabolismo. Historias de éxito. Notas sobre las historias de éxito. Las siguientes historias de éxito son testimonios voluntarios de personas que padecían de obesidad y diabetes, que participaron del programa Natural Slim con el propósito de aprender a restaurar su metabolismo y adelgazar. Natural Slim no trata ni pretende tratar la diabetes porque la diabetes es una enfermedad seria que requiere de la supervisión experta de un médico. Lo que sucede es que al mejorar la eficiencia del metabolismo, las personas bajan de peso y como resultado adicional se les controla la diabetes, junto a otras condiciones relacionadas a la obesidad, tales como la presión alta, el colesterol y los triglicéridos. Las personas que padecen de diabetes necesitan tener una autorización de sus médicos para poder ser aceptados en el programa Natural Slim. Como resultado de su programa para adelgazar, estas personas aprendieron y aplicaron las mismas técnicas para la restauración del metabolismo, más el estilo de vida que se enseña en este libro. Es bueno aclarar que estas personas tuvieron la ventaja adicional de contar con el seguimiento y la ayuda personalizada de un consultor certificado en metabolismo de Natural Slim hasta lograr su meta personal. Mi médico me había recomendado que bajara de peso. Ingresé en el programa debido a que también estaba padeciendo de diabetes y depresión alta. Tan pronto comencé el programa, no tuve que volver a tomar la pastilla del azúcar, pues se mantenía bajo los 110 de glucosa. Me siento feliz porque logré mi peso ideal. Cuando empecé era talla 16 y ahora estoy en talla 10. Carmen Pavón. Comencé el programa con un peso de 142 kilos y usando camisas 3XL a 4XL, cuello 22 y pantalones 52 a 54 de cintura, diabético con insulina 85 unidades al día y pastilla de Yanumet 1000 miligramos dos diarias, hipertenso usando Avalite 300, 12.5 miligramos y apnea del sueño. Actualmente estoy en cintura de pantalón 44 y camisa 2XL y ya me he medido algunas XL y me van quedando, pero no me gusta la ropa pegada. Mi cuello ya es 18 y medio. A las dos semanas de comenzar ya solo usaba 10 unidades de insulina al día. Al mes, cero. Mi análisis al empezar indicó azúcar en ayuno 130 y glucosilada de 8.50. Mi último análisis reflejó azúcar en ayuna de 95 y glucosilada de 5.70. Oficialmente, mi médico me dijo que eran resultados de un no diabético. Me felicitó y redujo el Yanumet a 500 miligramos dos veces al día de ser necesario, pero me indicó que si al monitorearme estaba bien, las fuera descartando. Me indicó también que monitoreara la presión y de ser necesario corte la tableta a la mitad o la vaya eliminando. Actualmente, mis lecturas de azúcar en la mañana son de 95 y en las noches de 88 aproximadas. Acompaño evidencias y autorizo publicación. Ernesto Eli García Llegué a Natural Slim motivada por condiciones de salud. Tenía presión alta y tomaba medicamentos. Además, mi médico me diagnosticó prediabetes porque mi azúcar estaba demasiado alta. Había subido mucho de peso después de mi último embarazo y usaba una talla 16. Se me hacía muy difícil conseguir ropa que me quedara bien y me sentía siempre cansada. Ahora ya no tomo medicamentos para la presión y mi azúcar está controlada sin medicamentos. Ya estoy usando una talla 8 y me siento súper bien. Grace García Antes me sentía con la autoestima súper baja por la obesidad. Usaba una enorme talla 44 de cintura. Me subía en los niveles de azúcar y padecía de presión alta. Hoy día controlé la presión alta. Los niveles de azúcar se regularon y ya puedo usar un pantalón 36 al 38. Mi autoestima y mi nivel de energía han mejorado grandemente. Pedro A. Martínez Tenía problemas de colesterol y triglicéridos altos. También presión arterial alta y tomaba dos medicamentos para controlarla. Ya había aumentado de peso tanto que me veía obligada a usar tallas 13 y 14. Al empezar en Natural Slim, mi vida cambió. Al bajar de peso, mis niveles de colesterol y triglicéridos bajaron grandemente y mi médico me felicitó. Mi presión arterial se redujo al punto que me quitaron los medicamentos. Mis niveles de azúcar están en 91. Además, que ahora duermo bien, ya no me desvelo y me levanto descansada por las mañanas. Ahora, mi talla se redujo a una talla 10. He tenido que comprar ropa nueva que me agrada y me queda bien. Tramonita Santos Tuve éxito porque se me controló la diabetes y la presión y me he sentido mejor de todo, con más ánimo y fuerza. Para colmo, ya bajé más de 50 libras que me tenían agobiada y sin ánimo. Mi esposo está lo más contento. Me veo mejor y mis hijos me dicen lo mismo. Muchas amistades también. Eugenia Irizarry Comencé hace un mes en el programa debido a que mi salud se vio afectada. Tuve mi azúcar en 329 y lo descubrí en una feria de salud y no tenía ningún síntoma. Al visitar a mi médico, me dio opción de entrar a un régimen de dieta con pastillas para controlar la diabetes por vía oral. Me dijo que si no bajaba mi nivel de azúcar en un mes, comenzaría a inyectarme con insulina. Mi presión también se alteró y comencé con dos pastillas para el azúcar dos veces al día y una para la presión en las mañanas. Un mes luego de estar en el programa, mis niveles de azúcar se encuentran normales al igual que la glucosilada. El médico me retiró una de las pastillas del azúcar y la de la presión. Aún continúo con una para el azúcar, pero estoy en el proceso de seguir mejorando mi salud. Norma Torres Antes de aprender sobre el metabolismo, había tratado muchísimas dietas que no me funcionaron. En cada nueva dieta, bajaba y luego, eventualmente, volvía a subir de peso. No podía controlar ni mi peso ni mi diabetes y recibía constantes advertencias de mi médico. Utilizaba un pantalón cintura 40 y necesitaba dos medicamentos para la diabetes, incluyendo insulina inyectada. En estos momentos, puedo ponerme un pantalón cintura 36. He bajado 11 kilos de peso y solo necesito utilizar un medicamento oral para la diabetes, por lo que ya no me inyecto insulina. Lo que más me gusta es que al conocer sobre mi metabolismo, ya no tengo que contar calorías ni pasar hambre y me siento con energía. Edwin J. Nazario Desde que estoy en el programa Natural Slim, he reducido mi talla de cintura de 46 a 40. Antes me tenía que inyectar insulina tres veces al día, un total de 70 unidades al día. El doctor me mandó a hacer los análisis rutinarios y como las azúcares estaban normales, me quitó la insulina y me dio pastillas por boca para dos veces al día. Me quitó el medicamento para el colesterol y me bajó la dosis de las pastillas para la presión. Gracias a ustedes, he mejorado mi salud, que era lo más importante. Santos C. Cruz María L. Torres En un momento difícil, tuve que ir al doctor, ya que la presión arterial estaba demasiado elevada. La doctora ordenó análisis de laboratorio, los cuales reflejaron niveles demasiado altos de glucosa, diabetes, de colesterol y de triglicéridos. Según mi doctora, todo estaba siendo agravado por mi sobrepeso y me dijo que tenía que bajar de peso. En aquel momento pesaba 148 kilos y era cintura 46 de pantalón. Me regalaron el libro para mi cumpleaños. Lo leí y comencé a bajar de peso rápidamente. En ocho meses ya he bajado 48 kilos. Mi peso está en 100 kilos y utilizo una talla cintura 34 o 36 de pantalón. Mis niveles de azúcar fueron disminuyendo y me quitaron las pastillas tanto para la diabetes como para los de la presión. Mi peso está en 100 kilos y utilizo una talla cintura 34 o 36 de pantalón. Mis niveles de azúcar fueron disminuyendo y me quitaron las pastillas tanto para la diabetes como las de la presión. Uno de los cambios más asombrosos que he visto, que no son físicos, es la nueva autoestima que tengo, lo cual me hace sentir bien. David Quiles Usaba una enorme talla 18 de ropa y un tamaño 3X de blusas. Tenía presión alta y diabetes, que fue la razón principal de buscar ayuda. Mi diabetes y presión alta se estabilizaron tanto que hoy no tengo que usar medicamentos. A esta fecha soy talla 10 y uso blusas talla medium. Me siento feliz. Zoraida Vallejo Comencé comprando el libro El poder del metabolismo de Frank Suárez. Tenía interés de conocer qué podía hacer para no seguir aumentando de peso. Ya estaba en talla cintura 36 y me sentía siempre cansado. Ahora soy talla 34, que es mi talla correcta, y me siento bien conmigo mismo. Me sorprendió de gran manera el que diariamente necesitaba tomar 1000 miligramos del medicamento metformin, 500 miligramos en la mañana y 500 miligramos en la tarde. Y tan pronto apliqué lo aprendido, mis niveles de azúcar se controlaron, como por arte de magia. Ya no tengo que consumir el medicamento metformin. Además, sufría de migraña. Había tomado varios medicamentos para ese problema sin resultados. Para mi sorpresa, la migraña desapareció cuando hice la limpieza del hongo cándida. La visita a mi doctora endocrinóloga ahora es una delicia. Solo recibo elogios en vez de regaños como antes. Guillermo Irizarry Muy buena experiencia. Mejoré mucho mi condición física. Bajé la necesidad de insulina de cuatro veces al día que me inyectaba a solamente una vez al día. Iris Candelaria Según mi médico, yo tenía que bajar por lo menos 11 kilogramos porque padecía de condiciones de salud que me estaban afectando. Diabetes, presión alta, hipotiroidismo y síndrome metabólico. Bajé 14 kilos. Mi doctora endocrinóloga me quitó el medicamento de la diabetes, ya que mis resultados en los niveles de azúcar han salido normales en los últimos seis meses. Ella me ha felicitado por haber tomado control de mi vida. La verdad es que siento que he vuelto a ser la misma de hace años atrás. Aprender sobre el metabolismo es lo mejor que me ha pasado. Gracias por este nuevo estilo de vida. Y dale a Acevedo Cuando empecé, los niveles de azúcar en sangre se mantenían altos. La hemoglobina glucosilada estaba en 8.6 y el azúcar en ayunas entre 130 y 140 miligramos de él. Después de haber aprendido a mejorar el metabolismo de mi cuerpo, la glucosa en ayunas está entre 90 y 100 miligramos. Mi glucosilada bajó a 7.50 en menos de dos meses. Los niveles de azúcar dos horas después de desayunar eran de 140 a 150 miligramos, aún con medicamentos. Ahora son de 120 miligramos o menos, sin necesidad de medicamentos. He aprendido a identificar los carbohidratos que me engordan. Esto ha sido un logro para mí después de tantas dietas en las que había fracasado. Margarita González Diabetes sin problemas El control de la diabetes con la ayuda del poder del metabolismo. Versión abreviada Dedico este libro a cada una de las miles de personas con diabetes que lograron tomar control sobre su diabetes al mejorar su metabolismo. Gracias por creer en mí y por permitirme el enorme privilegio de sentir que les he ayudado a mejorar su salud y calidad de vida. Mi vida y trabajo investigativo han tenido sentido gracias a ustedes. Es un método completo de control de la diabetes que con la ayuda del metabolismo le permite al paciente diabético y a sus familiares obtener resultados medibles que incluyen la pérdida de peso para los que están sobrepeso o padecen de obesidad. El énfasis de este libro es en lo práctico, dieta, ejercicio, estilo de vida, cosas que el paciente puede hacer para mejorar su control de la diabetes y así evitar los terribles daños que este le puede causar. Al compararlo con otros libros de temas similares, este se distingue por llevar un mensaje sencillo, práctico y permite obtener resultados medibles en poco tiempo. Es importante recordar que el paciente necesita trabajar la diabetes con su médico de cabecera o especialista, porque esta es una enfermedad de cuidado que necesita de asistencia médica. Mientras más conocimiento tenga el paciente de su enfermedad, más fácil será el manejo de su médico, utilizará menos medicamentos y habrá menos efectos secundarios. Felicito al señor Frank Suárez por ayudar a miles de pacientes a retomar el control de sus vidas, explicando con sencillez y sabiduría, un método fácil para el control de la diabetes que sí funciona. Dr. Carlos M. Sirgue, médico internista, A, B y M, Board Certified. Sobre este libro. El gigantesco problema de la incidencia de diabetes en nuestro país, México y en el mundo ha sido una preocupación principal para quienes trabajamos en el área de la salud, por lo cual hacemos muchos esfuerzos para encontrar la solución a este problema. Siempre me ha preocupado cómo nuestros niños y ciudadanos en general están sufriendo cada día más por los efectos devastadores de la diabetes, lo que me hace cuestionarme qué nos pasó como seres humanos para que el cuerpo se esté degenerando de esta manera y sigan aumentando cada vez más las cifras de personas con diabetes. Me preguntaba constantemente, ¿serán los alimentos que cada día están más procesados por la industria? ¿Será que como padres y madres tenemos menos tiempo para cocinarles saludablemente a nuestros hijos? ¿Será la herencia genética o la herencia de hábitos? ¿Será la diabetes ocasionada porque cada día somos más sedentarios? En mi búsqueda por soluciones encontré el libro El Poder del Metabolismo. Al leerlo me cuestioné muchas cosas, pero se me hacía lógico todo lo que esta joya literaria menciona para ayudar a las personas a solucionar el problema tan grande de la obesidad y la diabetes. Me preguntaba, ¿cómo puede ser que un problema tan grande tenga una solución tan sencilla, basada en el metabolismo? Y que haya sido encontrada por un hombre desesperado por su propio problema de obesidad y prediabetes. Me di a la tarea de buscarlo y platicar cómo la había hecho, ¿cómo había encontrado esa solución? Luego de conocer al señor Frank Suárez, empezamos a probar su método en personas con obesidad. Y la verdad es que vimos cómo la gente comienza a mejorar en todo. Baja de grasa, baja de peso, baja en talles de ropa, le baja el colesterol, le baja los triglicéridos, se siente mejor anímicamente y con más energía. Entonces comencé a estudiar su plan de la dieta 3x1, desde el punto de vista de especialista en nutrición que soy. Y la verdad es que mis respetos al señor Frank Suárez, porque no siendo nutrólogo, encontró una fórmula efectiva para manejar la alimentación. Hay un comentario entre colegas que dice que a veces las soluciones o paradigmas las rompe gente ajena al área. Y de verdad, aquí se cumplió. Frank Suárez es una persona que tiene la misión de ayudar a la gente, mejorando la recuperación de la salud de una manera muy sencilla. Me atrevo a decir que parte de la solución es la educación. Él se encarga de explicar a la gente de la manera más sencilla lo que está sucediendo en su cuerpo y su metabolismo, y la respuesta que tiene su cuerpo a ciertos alimentos. En fin, Frank es un investigador y educador nato. En este libro, Diabetes sin Problemas, él detalla cada reacción del cuerpo a los alimentos, y presenta de manera muy sencilla y práctica un método para que a las personas con diabetes se les facilite controlar su enfermedad. El libro explica cómo realizar la dieta 3x1, que es un método que ya se ha revisado e investigado, y sobre todo tiene muchos casos de éxito que lo sustentan. Me admiro como nutróloga la manera tan fácil de manejarla, ya que no se cuentan calorías, no se pesan alimentos y se le facilita la vida a las personas con diabetes. Hay algo que dice Frank que me encanta. No puedes controlar lo que no conoces. Pues vaya, ahí está la respuesta. Educar para el control de la diabetes. Llevar la dieta 3x1 y suplementar con el mineral magnesio. Hasta ahorita, el mejor control que conozco y que la gente comenta que es práctico y sencillo. Este libro de verdad que es grande, pero es indispensable conocer y sobre todo entender para poder controlar la obesidad y la diabetes. Y con este control, la gente recupera su energía y su entusiasmo. La forma en que Frank hace amena y sencilla su plática con el lector, hace de este libro el método más práctico, sencillo y eficiente para el control de la diabetes. Termino mencionando la frase célebre. Que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Tus fuerzas naturales, las que están dentro de ti, serán las que curarán tus enfermedades. Hipócrates. Gente sabia. Viridiana Martínez de la Fuente. Licenciada en Nutrición. Maestría en Multidisciplinaria en Investigación de Salud. Frank Suárez ha hecho una enorme contribución al tema de la nutrición del diabético con este libro. Existe una gran confusión sobre este importante tema, aún entre los profesionales de la salud. Frank, con su estilo sencillo y al grano, todo referenciado por la literatura científica, hace de este libro una joya explicativa que cambiará paradigmas para bien de la salud. Doctor Mikael J. González, DSC-NMD-PhD-FACN, Catedrático, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, Escuela Graduada de Salud Pública, Programa de Nutrición. Profesor adjunto, University of Western States, Human Nutrition and Functional Medicine Program. Coautor del libro I Have Cancer, What Should I Do? Del innovador concepto terapéutico de corrección metabólica y de la teoría bioenergética del cáncer. Advertencia Este libro, Diabetes sin Problemas, el control a la diabetes con ayuda del poder del metabolismo, ha sido escrito solamente como una fuente de información y sin ánimo de tratar ninguna enfermedad o condición de salud. Los datos, observaciones y recomendaciones de este libro nunca deben considerarse como información sustituta de las recomendaciones de su profesional de la salud o médico. Siempre debe consultar con su médico antes de comenzar cualquier régimen de dieta, ejercicio u otro programa relacionado a la salud, muy en especial si padece de diabetes u otra condición de salud que está siendo medicada. Se le advierte que nunca se deben descontinuar o alterar las dosis de sus medicamentos recetados, ni cambiar su régimen nutricional, ni utilizar suplementos naturales sin que antes haya consultado con su médico. El autor, Frank Suárez, es alguien que logró vencer su propia obesidad y con ello también su condición diagnosticada de prediabetes. Él no es un médico, dietista ni nutriólogo. Frank Suárez es un investigador independiente, especialista en obesidad y metabolismo por su propio mérito y por los buenos resultados documentados con miles de personas, quien interesa educar al lector, por lo cual fundamenta sus opiniones en la literatura científica. En este libro se listan cientos de estudios clínicos, libros y referencias técnicas relativas al metabolismo humano, a la salud y a la diabetes, para avalar sus recomendaciones. Hemos hecho esfuerzos razonables para que toda la información aquí descrita sea veraz. La gran mayoría de la información aquí contenida está basada en las experiencias adquiridas trabajando con miles de diabéticos que recibieron consultoría en el sistema NaturalSlim, rebajar.com, para mejorar su metabolismo y adelgazar. Notas del autor Estoy seguro de que durante la lectura de este libro, usted entrará en contacto con algunos datos o conceptos que, además de ser nuevos, le pudieran parecer incluso extraños o controversiales. Créame que según he ido investigando a fondo el tema de la diabetes, a mí me pasó lo mismo. Hay bastante que no se ha explicado sobre el tema de la diabetes. Para colmo, mucho de lo que he escrito y publicado en los libros sobre la diabetes fue escrito por médicos que utilizaron términos y palabras técnicas de la medicina, que por su complejidad no ayudan al lector a entender el problema de la diabetes. La lógica me dice que la única forma de resolver un problema es aumentando el conocimiento sobre él. Mientras menos se entienda un problema, más difícil será solucionarlo. Por tal razón, mi meta es ayudar a las personas con diabetes y a sus familiares a entender el problema de la diabetes. Al escribir este libro, hice lo posible por evitar el uso de palabras técnicas, términos médicos o cualquier otro uso del lenguaje que no fuera fácil de comprender. El propósito de este libro es ayudar al lector cuando padece de diabetes o cuando quiere ayudar a un ser querido que padece de diabetes a comprender la información para que le sea útil en su vida diaria. No hubiera escrito un libro sobre la diabetes si uno estuviera convencido de que la información que tengo para compartir puede y debe resultar en beneficios de salud para los que padecen de diabetes. Esta información también sirve para ayudar a los familiares de aquellos que padecen de diabetes a proteger la salud de sus seres queridos. Teniendo la información correcta, se pueden prevenir y evitar los terribles problemas que se le pueden causar a la salud y a la calidad de vida cuando la diabetes se controla mal. Es difícil o imposible controlar algo que uno no entiende. Como mi propósito es que usted comprenda bien el tema de la diabetes para que le saque provecho y obtenga resultados prácticos, mi énfasis al escribir este libro está en evitar que usted no pueda comprender algo de lo que estoy explicando. Por esto, cada vez que utilizo alguna palabra que pudiera ser malentendida, trato de explicarla en la nota al pie de la página en la que la uso por primera vez. Además, encontrará que este libro contiene un glosario, definiciones de las palabras que se encuentran al final del libro. La idea es que usted pueda localizar las palabras nuevas o difíciles en el glosario, sin necesidad de utilizar un diccionario médico o especializado. No obstante, siempre es una buena idea tener un buen diccionario accesible, porque aún una simple palabra de nuestro lenguaje común que no se entienda, le puede hacer perder el interés en lo que está leyendo. Es difícil mantener el interés en algo que no se entiende. A nadie que esté leyendo un libro, le gusta sentirse que no entiendo esto que dice aquí, porque de alguna forma le hace sentir menos inteligente o menos capacitado. Es inevitable que uno rechace todo aquello que no comprende, tal como le pasaría a una persona que solo habla español y que se ve por alguna razón obligada a vivir dentro de un ambiente donde solo se habla en mandarín, que es uno de los lenguajes que se habla en chin. Cuando uno no entiende algo, pierde afinidad por ello, debido a que se siente fuera de comunicación con eso. Es algo así como lo que siente una persona que le pasa cuando está siendo ignorado por otros. Se pierde la afinidad. Lo mismo pasa con la lectura cuando nos topamos con una palabra cuyo significado no entendemos, o cuyo uso es distinto al significado que nosotros conocemos de esa palabra. Las palabras que no entendemos nos causan confusión, pérdida de interés en el tema e incluso pueden causar un sueño aplastante, por lo cual cuando una persona está leyendo y no ha entendido alguna palabra de lo que está leyendo, puede empezar a bostezar y a sentir sueño. Hace poco conocí a una señora colombiana que realmente necesitaba adelgazar porque padecía de una obesidad grave, de diabetes, depresión arterial alta y que estaba siendo medicada. Hablando con esta señora, ella me dijo, Yo estuve leyendo su libro, El poder del metabolismo, con la esperanza de poder bajar de peso, pero nunca terminé de leerlo. Le pregunté hasta dónde leyó en el libro y juntos fuimos a través del libro, hasta que localizamos la página y la palabra específica que ella no entendió en aquel momento y que le hizo perder interés en el libro. Una vez aclaramos esa palabra, que era el nombre de cierto alimento como se usa en Colombia. Ella se interesó nuevamente en la lectura del libro, terminó de leerlo y supe que tres meses después había logrado adelgazar lo suficiente como para que su médico determinara que ya no necesitaba utilizar medicamentos para controlar la presión alta y además le había reducido los medicamentos para la diabetes a menos de la mitad. La moraleja de esta historia real es que una sola palabra malentendida le puede evitar que usted le saque beneficio a este libro, por lo cual es importante que no se permita pasar por encima a palabras que no entiende. Tan pronto usted se dé cuenta de que hay algo que no le está haciendo sentido en lo que escribo, entienda que es el momento de buscar qué palabra fue la que no entendió en el texto que estaba leyendo, justo antes de que se sintiera en confusión. Los consejos y recomendaciones que doy en este libro, Diabetes sin Problemas, se derivaron de la práctica y experiencia acumulada con más de 10.000 diabéticos que en algún momento estuvieron asistiendo al sistema NaturalSlim, buscando adelgazar y recobrar el metabolismo. Debo aclarar que mi especialidad es el metabolismo y la obesidad, que son los temas para los cuales he desarrollado las ayudas que se explican en mi libro, El Poder del Metabolismo. Al metabolismo lento y la obesidad podríamos llamarle condiciones de salud, pero no enfermedades, porque son condiciones que puede padecer una persona, que responden a mejorías en el estilo de vida y no necesariamente requieren de la ayuda médica especializada o de los medicamentos que puede recetar un médico. La diabetes es una enfermedad y sí requiere de las consultas, supervisión personal, tratamiento médico y medicamentos que solo puede recetarle su médico. La diabetes es una enfermedad que puede ser mortal o causar daños graves y permanentes a la salud, amputaciones, ataques al corazón, pérdida de la vista, etc. Por lo cual, insisto firmemente en que si usted o un familiar suyo padecen de diabetes, se asegure de visitar con regularidad a su médico. Incluso, debe asegurarse de nunca cambiar o alterar su dieta, ritmo de ejercicios o dosis de sus medicamentos recetados, sin la autorización de su médico. Si usted observa que hago una recomendación en este libro que de alguna forma entra en conflicto con la de su médico o especialista en diabetes, debe seguir la recomendación de su médico y no la mía, ya que es su médico quien conoce de cerca su caso específico y quien mejor está calificado para ayudarle con una enfermedad como la diabetes. Este libro solo pretende aumentar su conocimiento sobre la diabetes para permitirle un mejor control sobre ella, de manera que lo que aprenda en este libro le sirve al paciente diabético como apoyo a los esfuerzos que su médico hace por tratar su diabetes. He hablado con cientos de médicos que viven frustrados por la poca cooperación y cumplimiento que reciben de sus pacientes diabéticos, a quienes ellos han estado tratando de ayudar. Idealmente, usted utilizaría los conocimientos de este libro para ayudar a su médico a ayudarle a usted o a ese ser querido que padezca de diabetes. Para aquellos de ustedes que tienen una inclinación científica y para beneficio de los lectores que son médicos, nutriólogos o profesionales de la salud en campos relacionados a la diabetes, he recopilado una cantidad considerable de referencias y estudios clínicos que avalan la gran mayoría de las opiniones y recomendaciones que expreso en este libro. A través del libro encontrarán referencias técnicas como artículos escritos por especialistas en medicina o diabetes, opiniones o datos de libros de médicos especializados en diabetes, revistas científicas y publicaciones médicas, estudios clínicos hechos por compañías farmacéuticas, estudios científicos hechos por centros de investigación o por reconocidas escuelas de medicina, hospitales o universidades. Justo después de alguna referencia estadística o cita técnica, encontrará una referencia entre paréntesis como Ford S-2002 cuya fuente de información podré encontrar en la página final de cada sección o capítulo en la que fue mencionada. A los profesionales de la salud que leen este libro, les pido paciencia conmigo, ya que verán que explico cada uno de los temas en un lenguaje que puede ser demasiado simple o conversacional. Mi interés principal es la educación de la persona con diabetes y la de sus familiares o seres queridos, y no la de convencer o educar a sus médicos o especialistas en nutrición. De hecho, no ando buscando aprobación ni apoyo de ninguna profesión, porque ya he podido comprobar que lo que aquí recomiendo invariablemente produce en los diabéticos los resultados y las mejorías en la salud que describo. 15 años de ver miles de resultados positivos en el control de la diabetes en los miembros del sistema NaturalSlim me bastan para saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, tanto en la obesidad como en la diabetes que padecen las personas. Mi énfasis en este libro, Diabetes sin Problemas, es mantener el lenguaje sencillo que facilita el entendimiento y la aplicación de las recomendaciones que hemos observado que producen beneficios de salud medibles en los diabéticos. Es decir, el énfasis primordial y la prueba final de la efectividad de la información que provee este libro se deben medir únicamente por las mejorías en salud, el nivel de energía y la calidad de vida que pueda lograr una persona con diabetes, al aplicar los conocimientos que se comunican en este libro. Si la información que provee este libro resulta ser correcta, entonces su aplicación debe lograr en la persona con diabetes lo siguiente. 1. Niveles más normales y estables de glucosa mejorías medibles en la reducción de la presión arterial, el control del colesterol y de los triglicéridos. 3. Posibles reducciones en las necesidades, dosis o frecuencia de sus medicamentos para la diabetes, según lo determine su médico. 4. Reducción de la grasa corporal para los que necesitan adelgazar, además de reducción del dolor físico, disminución de la inflamación, mejor calidad de sueño y mayor nivel de energía en general. Ninguno de estos beneficios anteriores son teóricos. Todos son medibles y observables en términos de análisis de laboratorios, instrumentos médicos, dosis de medicamentos y capacidad para ejercitarse o trabajar. Lo que se logre en estas cuatro áreas de beneficios medibles debe ser el único criterio para determinar si este libro ha servido de ayuda o no. Si una condición de diabetes es mal controlada, la diabetes puede llegar a ser una enfermedad terriblemente problemática, que causa daños graves a la salud. La diabetes, si no se atiende adecuadamente, tiene el potencial no solamente de destruir la calidad de vida de una persona, sino de también reducir sus años de vida. Peor aún, cuando un ser querido nuestro, abuela, abuelo, mamá, papá, esposo, esposa, hijo o hija u otra relación afectiva, padece de esta enfermedad y no la logra controlar, puede destruir la felicidad de toda la familia, haciendo que la vida familiar o de pareja se convierta en constantes visitas a los médicos y a las salas de emergencia de los hospitales, sin mencionar el descalabro financiero que la necesidad de tratamiento médico especializado y los costos medicamentos pueden acarrear. Entonces, Diabetes sin Problemas es un libro escrito desde el punto de vista simple, pero verdadero, de que el diabético controla su diabetes o la diabetes lo controlará a él. Esta es una verdad dura de pasar, pero sigue siendo la verdad. Mi deseo para usted y sus seres queridos es que este libro contribuya a que puedan controlar la diabetes y que no le permitan a esta enfermedad empañarles o destruirles la felicidad que solamente puede existir cuando se conserva la salud. La diabetes y el metabolismo ¿Qué es la diabetes? Este es un dato vital. Para poder dialogar sobre cualquier tema, es necesario definir el tema de antemano para que se comprenda de qué es lo que se está hablando. Después de haber trabajado ayudando a miles de personas que padecían tanto de obesidad como de diabetes, me aventuro a expresarle mi definición de lo que es la enfermedad llamada diabetes. La diabetes es un desorden del metabolismo en el cual el cuerpo ha perdido su habilidad para procesar y utilizar los carbohidratos refinados, los almidones y las azúcares de forma adecuada. Aunque esta definición de lo que es la diabetes pueda parecer demasiado simple para algunos con entrenamiento médico, lo que me gusta es que funciona, porque en el momento en que un diabético empieza a ponerle buen control a su consumo de carbohidratos refinados, almidones y azúcares, automáticamente empieza a obtener una mejoría en el control de su diabetes. Los carbohidratos, por definición, están compuestos de moléculas de azúcar, así que el primer paso para controlar la diabetes es reducir el consumo de azúcar en todas sus formas. Esto incluye a la fructosa de las frutas, la lactosa de la leche, los granos, los cereales, el pan, la pasta, las harinas, el arroz, las tortillas de maíz y de harina y otros alimentos altos en su contenido de almidones, como la papa y otros tubérculos. Podría haber creado una definición bastante más compleja que la anterior, en la que incluyera todos los otros factores que caracterizan a la diabetes. Sin embargo, para efectos de lograr resultados prácticos y mejorías en el control de la diabetes y basado en la experiencia con más de 10.000 personas con diabetes que han sido miembros del sistema Natural Slim, basta con establecer que la diabetes es un problema relativo al control de los carbohidratos refinados. Pan, harina, pasta, dulces, azúcar, jugos de frutas, tortillas, etc. A los almidones, papa, arroz y a las azúcares, glucosa, fructosa, lactosa, etc. Al final, lo único que cuenta son los buenos resultados y mejorías a la salud que usted o su ser querido que padece diabetes pueda obtener, por lo cual, es mi propósito mantener la información simple y fácil de usar. Las librerías están llenas de docenas de libros sobre la diabetes, escritos por los mejores doctores y especialistas en el tema. La desventaja que veo es que la gran mayoría de estos libros sobre la diabetes, los he leído casi todos, son demasiado técnicos y hacen un uso excesivo de palabras especializadas de la medicina, lo cual los hace difícil de entender para el lector que no es un profesional de la salud. Veo también que los libros existentes sobre la diabetes dejan totalmente fuera el importante tema de cómo mejorar el metabolismo, lo cual es vital a la hora de lograr y mantener un estado de buena energía y salud. Diabetes sin problemas tiene que ser un libro fácil de entender para que todos puedan sacarle provecho. Por lo tanto, mi énfasis es en comunicar el conocimiento de lo que he aprendido a través de 15 años, mientras ayudaba a miles de diabéticos a bajar de peso en Natural Slim, de forma que usted pueda fácilmente aplicar la información y obtener los buenos resultados que merece tener. No se puede resolver un problema que uno no entiende en su totalidad. Por ende, la solución a cualquier problema, incluyendo los problemas de salud como la diabetes, siempre es adquirir más conocimiento. En mi opinión, la diabetes solamente se controla cuando se reduce significativamente el consumo de los carbohidratos refinados y los almidones, pan, tortillas de maíz y de harina, pasta, pizza, arroz, papa, azúcar, etc. El tema del control de los carbohidratos refinados para controlar la diabetes lo discutiremos más en detalle en el capítulo La dieta 3x1 para controlar la diabetes, donde se discute una forma de proporcionar los distintos tipos de alimentos en su plato que usamos para ayudar a las personas a adelgazar, pero que descubrimos que también ayuda al diabético a controlar su condición. Historia de la diabetes La palabra diabetes se origina del griego diabetes, que quiere decir correr a través, en referencia a la gran cantidad de orina que regularmente tiene que eliminar una persona con esta condición. Es una condición que se distingue por niveles anormalmente altos de glucosa en la sangre, por lo cual el cuerpo genera un exceso de orina como su única forma de eliminar el exceso de glucosa que no se está usando por las células. Las primeras referencias en la historia sobre la diabetes son muy antiguas. Por ejemplo, en el papiru de Evers, descubierto en Egipto y que data del año 1550 a.C., ya se describían síntomas que corresponden a la diabetes. Para más o menos esta misma época, los practicantes de medicina tradicional de la India utilizaban una prueba rudimentaria con sus pacientes en la que les pedían que orinaran en la tierra y a continuación observaban si las hormigas se veían atraídas a la orina. Como la orina de un diabético es alta en glucosa, azúcar, las hormigas no fallan en ser atraídas a ella en busca del azúcar. De esta forma, se podía determinar si la persona era diabético o no. En los antiguos textos de la India describían la diabetes como una condición de orina con sabor a miel. Para el año 129, Galeno de Pérgamo, que fue uno de los médicos más destacados de la antigüedad y quien había aprendido de los escritos de Hipócrates, describió los síntomas característicos de la diabetes de exceso de orina, sed, hambre y de pérdida de peso. Los antiguos griegos describían a la diabetes como una enfermedad que hacía que el cuerpo se derritiera para convertirse en agua azucarada. Como las personas con diabetes pueden perder bastante peso en un constante orinar mientras su cuerpo tiene dificultad para utilizar la glucosa de la sangre, esta era una observación bastante descriptiva de lo que le pasa al cuerpo de un diabético. En la antigua Persia, donde hoy está el país que llamamos Irán, un practicante médico de nombre Avicenna alrededor del año 1020 creó un voluminoso escrito que se llamó El canon de la medicina, donde describía a la diabetes con síntomas de apetito normal y colapso de las funciones sexuales. Hoy en día, sabemos que la impotencia sexual es uno de los efectos negativos más comunes en los hombres diabéticos. A veces, usted verá que se utiliza el término diabetes mellitus, donde la palabra mellitus, que proviene del griego mel, quiere decir miel. Se le añadió Thomas Willis en el año 1675, cuando notó que la orina de un paciente diabético tenía sabor dulce, como a la miel. Sí, a este señor se le ocurrió probar la orina de un paciente diabético y descubrió que era bien dulce, lo cual ocurre debido al exceso de glucosa, azúcar de la sangre que contiene. Ya en el final del siglo XIX, un célebre farmacéutico francés Apollinaire Bouchardat afirma que la diabetes estaba íntimamente relacionada a la obesidad y a la vida sedentaria. Para el año 1880, Bouchardat, a quien se le considera el padre de la diabetología, el estudio de la diabetes, recomendaba una dieta baja en glúcidos, carbohidratos, para controlar la diabetes. El término glúcidos es más correcto que el término carbohidratos, que en realidad viene de una adaptación del inglés, carbohidratos. Personalmente, como escribo para un público que no necesariamente es un grupo de profesionales de la salud, prefiero usar el término carbohidratos, ya que es un término más conocido, aunque entre los profesionales de la salud y catedráticos se utiliza mayormente glúcidos o hidratos de carbono. El tratamiento de la diabetes tuvo que esperar por miles de años hasta que la ciencia logró un mejor entendimiento de la condición. Nadie estaba seguro qué parte del cuerpo era la que estaba enferma. Pensaban que podía ser el estómago o quizá los riñones por el exceso de orina. Tal vez era el hígado, pensaban otros. No fue sino hasta el 1889 que estas dudas fueron aclaradas. Ese año, dos científicos alemanes, Oscar Mikowski y Joseph von Merin, estaban investigando la digestión de las grasas. Ellos sabían que el páncreas de alguna manera estaba involucrado en la digestión de las grasas, así que experimentaron removiéndole el páncreas a dos perritos. Para su sorpresa, los dos perros se volvieron diabéticos. Así fue que se supo que la diabetes estaba relacionada al páncreas. El próximo paso necesario fue el de encontrar qué cosa era lo que contenía el páncreas que hacía que la gente no desarrollara diabetes. Resultó que un artículo que se había publicado 23 años antes por Paul Langerhans describía un grupo de células del páncreas para las cuales el investigador Langerhans no había podido descubrir un uso o función. Poco después, un par de canadienses Frederick Manning y Charles Best tuvieron éxito cuando extrajeron una sustancia de esas células que Langerhans había descrito, que al ser inyectada en perros diabéticos les reducía la glucosa de la sangre. ¡Habían descubierto la insulina! En enero de 1922, Banting y Best probaron inyectándole su extracto a un niño de 14 años que se estaba muriendo de diabetes y le salvaron la vida. Así fue que la diabetes dejó de ser una enfermedad mortal. Como verá, la diabetes tiene una larga e interesante historia y ya lleva muchos miles de años con nosotros. El problema es que la diabetes es una enfermedad que va en aumento, por lo cual cada década afecta a una mayor proporción de la población mundial. La medicina moderna ha mejorado muchísimo en su habilidad de tratar los síntomas y las complicaciones de la diabetes. Pero la realidad sigue siendo que estamos perdiendo la batalla contra la diabetes porque cada vez hay más proporción de diabéticos en la población, además de que la diabetes infantil ha continuado en aumento y cada vez son más y más los niños que se diagnostican con diabetes. Me ilusiona la posibilidad de que usted pueda, con la ayuda de los datos de este libro, levantar conciencia sobre el tema y no solo ayudar a controlar sus diabetes o la de un ser querido, sino que pueda también evitar que algún niño o niña de su familia tenga que ser víctima de esta enfermedad, que entiendo que en una gran mayoría de los casos se puede evitar. Es cierto que existen factores hereditarios para desarrollar diabetes, pero debe usted saber que los factores hereditarios no son una condena final y firme de que se tendrá diabetes. Los factores hereditarios solo establecen una predisposición a desarrollar diabetes. Digamos que los factores hereditarios hacen que la diabetes sea más posible, pero no significan que alguien tenga que tener diabetes. Obviamente, si alguien tiene padres y abuelos diabéticos, tendrá mayores probabilidades de padecer diabetes, pero eso no significa que tiene que desarrollarla. La diabetes se puede evitar si se aplica un estilo de vida saludable, donde no se abusen de los carbohidratos refinados, los almidones ni las azúcares. Conociendo los actores de la obra llamada Diabetes. Este es un dato vital. Antes de hablar sobre la diabetes y de cómo controlarla, tendríamos que entender los distintos términos, palabras y elementos que están relacionados a esta enfermedad para poder pensar con ellos. Algunos pueden ser temas nuevos para usted y todos ellos juegan una parte importante en esta condición. De hecho, le pediría que ponga especial interés en este capítulo, porque si no logra entender todos estos términos que a continuación explicaré de la forma más sencilla posible, definitivamente no le podrá sacar provecho al resto del libro. Si quiere controlar su diabetes o ayudar a un ser querido a controlarla, es vital que comprenda esta información. De la misma forma que para poder entender una obra de teatro habría que entender la participación de cada uno de los distintos personajes de la obra, hace falta entender los distintos términos, palabras y partes del cuerpo que se ven envueltas en una condición de diabetes. La lógica nos dice que si se pueden entender todas las partes de un problema, también se puede entender la totalidad del problema. Como no se puede controlar algo que no se entiende, es apropiado que a continuación aclaremos los nombres, temas y palabras que se utilizan en relación a la diabetes. Controlar la diabetes es algo así como aprender a conducir un carro por primera vez. Si usted pone a alguien a conducir un carro y esa persona antes no ha logrado entender cómo controlar las partes del carro, acelerador, freno, volante, lo único que es seguro es que eventualmente tendrá un accidente y destrozará el carro o su propia vida. El diabético que no comprende ni domina los distintos factores que inciden sobre su diabetes va derechito hacia un desastre. Es responsabilidad del diabético y de sus seres queridos y familiares que le apoyen el conocer estos temas que se explican a continuación para así controlar la diabetes. Si el diabético no controla su diabetes, la diabetes le controlará a él o ella. No puede existir el buen control de algo si antes no existe el conocimiento sobre ello. A continuación, voy a describir los distintos factores que usted debe comprender si realmente quiere controlar su diabetes o la diabetes de un ser querido. No se permita un entendimiento deficiente de un más o menos le entendí o un yo creo que lo entendí porque las consecuencias de no entender lo que está en juego pueden ser serias y lamentables. La diabetes no es un juego. Le puede costar la vida si no la logra controlar. La glucosa La glucosa es el azúcar de la sangre que en realidad es el combustible principal de todas las células del cuerpo de la misma forma que la gasolina es el combustible para el motor de su carro. Los alimentos que son carbohidratos refinados o almidones pan, tortillas de maíz y de harina, arroz, papa, azúcar, dulces, etcétera se convierten en glucosa con gran facilidad. Hay elementos como las proteínas carne, pollo, pavo, pescado, mariscos, quesos, huevos, etcétera que también se convierten en glucosa pero en un grado muchísimo menor que los carbohidratos refinados y los almidones. La diabetes se distingue por un exceso de glucosa en la sangre lo que en la gran mayoría de los casos es la causa de una cantidad impresionante de problemas de salud, obesidad, colesterol alto, griglicéridos altos, problemas cardiovasculares, daños a los riñones, daños al sistema nervioso y pérdida de sensación en los nervios, neuropatía diabética, presión alta, pérdida de la vista o ceguera, retinopatía, impotencia sexual, úlceras en las piernas que pueden forzar una amputación, envejecimiento prematuro por daño a las células, más muerte prematura. En efecto, el cuerpo humano se descompone y se destruye el metabolismo, la energía y la salud cuando el diabético no logra controlar sus niveles altos de glucosa. El glucógeno El cuerpo humano es una obra maestra de la creación. Fíjese que incluso durante la evolución, el cuerpo humano ha creado formas de almacenar su combustible principal, la glucosa, azúcar de la sangre, para usarlo en momentos de escasez. Este combustible almacenado es el glucógeno, el cual su cuerpo utiliza para sobrevivir aun cuando usted tenga que pasar largos periodos sin posibilidades de ingerir alimentos. El glucógeno es un tipo de combustible de almacenamiento que se guarda principalmente en el hígado y alguna otra pequeña cantidad en los músculos. En efecto, usted podría considerar que su hígado es un tanque de reserva de combustible y que el glucógeno es ese combustible que le mantiene el cuerpo vivo a través de los momentos en que usted no ha podido ingerir alimentos. El glucógeno es una agrupación de moléculas de glucosa que el cuerpo arremolinó y encadenó alrededor de una proteína que le sirve de centro, como lo hace el tronco de un árbol a las ramas y a las hojas del árbol. Si usted observa un árbol desde arriba, vería que un fuerte tronco de madera es el que sujeta las ramas y las ramas a su vez a las hojas. De esa misma forma es que está construido el glucógeno que se almacena en el hígado, donde el tronco es una proteína que está rodeada hasta por 30.000 unidades de glucosa que se extienden todo a su alrededor como si fueran las ramas, tallos y hojas de un gigantesco árbol. Durante todo el día y toda la noche, el hígado va soltando poco a poco su glucógeno y gradualmente las moléculas de glucógeno almacenadas se van soltando para alimentar a las células y mantenerlas con vida durante las horas en que la persona no está comiendo. El glucógeno es el combustible pesado, algo así como la gasolina diésel, que sirve para que en todo momento haya comida para las células del cuerpo, aunque a usted se le haya olvidado o no haya podido comer por muchas horas. Aproximadamente de 8% al 10% del peso total de su hígado está compuesto de glucógeno. He querido explicarle esto lo mejor posible porque debe usted entender muy bien la importancia que tiene el glucógeno para el control de la diabetes. Si realmente usted quiere controlar los episodios de hiperglucemia, azúcar demasiado alta o hipoglucemia, azúcar demasiado baja, que le causarán daño irreparable a su salud, amputaciones, pérdida de vista o riñones, debe estabilizar no solamente los niveles de la glucosa en la sangre, sino también la producción de glucógeno de su hígado. No existe ninguna otra forma de controlar la diabetes. Un dato interesante a observar es que si no existiera la proteína que está justo al centro de la molécula de glucógeno, entonces sería imposible fabricar el glucógeno y usted siempre tendría hambre, aunque hubiera ingerido alimentos solo un par de horas antes. Algo que se puede notar es que el diabético que no consume suficientes proteínas, carne, queso, huevo, etcétera, tiende a tener una producción baja de glucógeno, por lo cual no posee la reserva de energía o de combustible que le permite estabilizar la glucosa de su sangre. Mientras mayor cantidad de glucógeno pueda producir y almacenar su hígado, mayor cantidad de tiempo podría usted permanecer en actividad física y sin experimentar debilidad ni subidas o bajadas repentinas de glucosa, que es lo que realmente le causará daños a su cuerpo. El glucógeno se almacena principalmente en el hígado, un poco en los músculos y en alguna cantidad en el cerebro. Es el único tipo de glucosa almacenada que estará disponible a largo plazo para atender las necesidades de todas las células del cuerpo y estabilizar el azúcar de la sangre de un diabético. Sin un abasto estable de glucógeno no habrá control de la diabetes y usted sufrirá entre episodios de hambre o hipoglucemia, bajones de azúcar en sangre y las subidas repentinas de glucosa en sangre que poco a poco le destruirán el cuerpo y la salud. El glucógeno provee a las células del cuerpo una fuente de energía estable, por lo cual nos interesa ayudar al diabético a tomar los pasos necesarios para producir de forma natural una mayor cantidad de glucógeno para que pueda pasar muchas más horas controlando la diabetes y así disfrutar de la vida sin crearle problemas de salud al cuerpo. Me gustó mucho la descripción del glucógeno que hace el médico venezolano especialista en control de la diabetes Dr. Ludwig Johnson en su libro sobre el control de la diabetes donde se refiere al glucógeno como las pastillas de glucosa que su hígado produce. En verdad es lo que el glucógeno es un combustible de vida de larga duración. El páncreas El páncreas es una pieza central importantísima en el tema de la diabetes. Es una glándula del tamaño de su puño que está localizada justo al lado del estómago y hacia la parte alta del abdomen. El páncreas produce la hormona insulina que es la que permite que las células del cuerpo puedan utilizar la glucosa como alimento a la vez que reduce los niveles de glucosa en la sangre. El páncreas es una glándula muy productiva ya que también produce distintas enzimas digestivas para digerir los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Además, el páncreas produce otra hormona llamada glucagón que tiene el efecto contrario de la insulina ya que aumenta los niveles de glucosa en la sangre. La insulina La insulina es una hormona esencial para la vida ya que es quien le ordena a las células del cuerpo que le permitan la entrada a la glucosa de la sangre para alimentarlas. Se podría decir que la insulina es la llave de la puerta de entrada de las células que permite que las células se abran y reciban la glucosa como alimento. Sin insulina las células del cuerpo morirían de hambre y la glucosa de la sangre continuaría aumentando sin límites al no poder ser utilizada por las células. En el caso de los diabéticos tipo 1 donde se ha destruido la capacidad del páncreas para producir insulina no existe una inclinación a padecer de obesidad debido a que sin insulina no se puede crear grasa. Sin embargo un diabético tipo 1 podría tener en su cuerpo más grasa de la cuenta. Si no tiene el cuidado de controlar sus niveles de glucosa lo suficiente como para evitar tener que inyectarse grandes cantidades de insulina que le harán engordar. La insulina es una hormona que participa en la creación de los músculos y también en la creación de la grasa del cuerpo. De hecho la obesidad y el exceso de grasa del cuerpo son causadas por un exceso de insulina que convierte la glucosa en grasa. Cuando la glucosa existe en cantidades demasiado grandes en la sangre la insulina aumenta el hambre hace que los riñones retengan sodio sal aumenta la producción de los triglicéridos grasas de la sangre en el hígado y tiene otros efectos poderosos sobre el cuerpo humano. En principio la hormona insulina es una hormona de almacenamiento. Los diabéticos que padecen de obesidad han acumulado grasa en el cuerpo debido a una producción excesiva de insulina que ha obligado a sus cuerpos a almacenar grasa causándoles obesidad. Por eso para adelgazar la técnica principal que se utiliza es la de utilizar una dieta que reduzca la producción de insulina del páncreas para que así el cuerpo tenga la oportunidad de reducir la grasa almacenada. Mientras exista un nivel demasiado alto de insulina en el cuerpo se hace imposible el reducir la grasa que es una de las razones por la cual los diabéticos que se inyectan altas dosis de insulina no logran adelgazar. Los diabéticos que consumen demasiados carbohidratos refinados almidones o azúcares pan, tortillas de maíz y de harina pasta, arroz, papa, frutas dulces, etcétera obligan a su cuerpo a producir un exceso de insulina para contrarrestar el exceso de glucosa que produce ese tipo de carbohidratos en una secuencia como la siguiente. Más carbohidratos refinados y almidones. Más glucosa. Más necesidad de insulina. El glucagón. De la misma forma que la hormona insulina es una hormona de almacenamiento, la insulina almacena grasa, construye y hace crecer los músculos y los tejidos. Existe otra hormona que también produce el páncreas que tiene un efecto contrario al de la insulina. La hormona que tiene el efecto contrario a la insulina se llama glucagón y podríamos decir que es una hormona de repartición. Por ejemplo, la insulina almacena grasa y el glucagón elimina grasa del cuerpo. La insulina reduce la glucosa de la sangre para alimentar las células o para convertir la glucosa en grasa y el glucagón aumenta la glucosa de la sangre para que las células tengan su sustento. El glucagón es una hormona de estrés que también se produce en el páncreas al igual que la insulina. Decimos que la hormona glucagón es una hormona de estrés debido a que el páncreas la produce solamente cuando los niveles de glucosa están por debajo de lo que sería normal para el cuerpo y las células peligran por falta de su alimento principal que es la glucosa. Tener un nivel bajo de glucosa le cuesta estrés al cuerpo por lo cual el cuerpo responde produciendo glucagón para aumentar la glucosa de la sangre. Para resolver el peligro que es para el cuerpo tener un nivel de glucosa demasiado bajo el cuerpo reacciona produciendo la hormona glucagón que le ordena al hígado que suelte parte de la glucosa de reserva que tiene almacenada. Si el diabético no ha comido por demasiadas horas su cuerpo entra en estrés por el peligro que representa para el cuerpo el tener un nivel demasiado bajo de glucosa para alimentar las células. Lo mismo pasa si el diabético hace ejercicio físico lo cual ocasiona que se reduzcan los niveles de glucosa por el consumo de las células para mantener el movimiento de su cuerpo. Tener un nivel bajo de glucosa es un tipo de emergencia o peligro para el cuerpo ya que sería algo así como la preocupación que uno sentiría al conducir un carro cuyo tanque de gasolina está marcando casi vacío mientras nos urge llegar a cierto destino de importancia. Cuando un diabético reduce su consumo de carbohidratos refinados y almidones también se reduce de forma natural la glucosa de su sangre. Si la reducción en glucosa es bastante marcada el cuerpo va a reaccionar aumentando su producción de glucagón para así lograr aumentar la disponibilidad de glucosa en la sangre. Precisamente es este el mecanismo que logra que un diabético que está sobrepeso adelgace porque al reducir el consumo de carbohidratos refinados y almidones se reduce la glucosa. El cuerpo reacciona produciendo una mayor cantidad de glucagón y el glucagón extrae del hígado la glucosa almacenada para así llevar los niveles de glucosa a un nivel normal. Además el glucagón le da la señal al cuerpo de que debe utilizar sus reservas de grasa para alimentar a las células y el diabético empieza a adelgazar. Menos carbohidratos refinados y almidones menos glucosa más glucagón. En efecto tanto para adelgazar como para lograr el control de la diabetes hace falta que exista un balance entre la producción de insulina reduce la glucosa y la producción de glucagón aumenta la glucosa. Entre estas dos hormonas se mantienen los niveles normales de glucosa en sangre que llamamos control de la diabetes. Podríamos decir que para los que desean adelgazar el glucagón es un amigo porque ayuda a movilizar la grasa del cuerpo y la insulina excesiva es su enemigo porque les engorda. De hecho mientras exista un nivel alto de insulina en el cuerpo se inhibe totalmente la utilización de la grasa almacenada del cuerpo. El hígado El hígado es la glándula interna más grande del cuerpo humano. Tiene una gran cantidad de funciones que son vitales a la vida y al control de la diabetes. En el hígado se hacen importantes funciones de desintoxicación, creación de proteínas y hormonas, creación de colesterol y triglicéridos. Además, en él se producen las sustancias que son necesarias para la digestión. El hígado también trabaja en combinación con la glándula tiroides que es la que controla el metabolismo del cuerpo. Muchas personas que padecen de obesidad también padecen de la tiroides, principalmente con el llamado hipotiroidismo que tiene que ver con un funcionamiento deficiente de la tiroides, lo cual es una de las causas principales del metabolismo lento que produce la obesidad. El tema del metabolismo lento y las soluciones para ello se detallan en mi libro El poder del metabolismo. Las personas con metabolismo lento tal parece que engordan hasta de mirar la comida porque a su cuerpo le falta energía y la grasa en vez de utilizarse como combustible del cuerpo se almacena. Por otro lado, entre las personas obesas es bastante común que sus médicos les diagnostiquen con lo que llaman hígado graso que no es otra cosa que un hígado lleno de grasa triglicéridos cuyos conductos están tapados por la grasa y por lo cual el hígado ya no puede desintoxicar adecuadamente ni hacer sus funciones vitales y la persona termina experimentando problemas de salud. Tener una panza o abdomen prominente es un síntoma claro de un hígado graso. Con respecto a la diabetes el hígado juega un papel de central importancia ya que la diabetes es un problema de tipo hormonal y el hígado produce por lo menos cuatro hormonas distintas que son esenciales a la salud. Cuando la diabetes no es bien controlada y sobre todo cuando es una diabetes combinada con obesidad se altera y se desequilibra el buen funcionamiento del metabolismo y de la salud en general. El hígado participa en más de 500 procesos distintos del cuerpo que incluyen la activación de las vitaminas y minerales la creación de hormonas la manufactura de colesterol y triglicéridos la filtración de bacterias y toxinas de la sangre incluyendo la desintoxicación de sustancias como el alcohol las drogas los medicamentos los pesticidas y los colorantes artificiales que de una forma u otra forma ingerimos. La diabetes no se puede controlar si no tomamos en consideración el buen funcionamiento del hígado para colmo el hígado también resulta ser el tanque de reserva de glucosa del cuerpo de hecho por lo menos el 10% del peso total del hígado es de la glucosa que se almacena en él después de cada comida una parte de la glucosa de la sangre se almacena en el hígado también en los músculos pero en mucho menor cantidad para servir de almacenamiento de reserva para un momento en el que le haga falta glucosa a las células esta glucosa que se almacena en el hígado se almacena en forma de un almidón imagínese un poré de papas llamado glucógeno cuando el cuerpo tiene necesidad de aumentar los niveles de glucosa de la sangre se produce la hormona glucagón en el páncreas y esta le ordena al hígado que libere el glucógeno glucosa almacenada para que se convierta en glucosa azúcar de la sangre el hígado convierte el glucógeno glucosa almacenada en glucosa para la sangre rápidamente cuando el cuerpo lo necesita de esa forma el hígado funciona como tanque de reserva de combustible proveyendo el glucógeno que se convierte en glucosa y alimenta las células un diabético que logre buen control de su diabetes tendrá muy pocas subidas anormales de glucosa y muy pocos episodios de bajones de azúcar que se llaman hipoglucemia esto será así solamente si su metabolismo que es lo que crea la energía del cuerpo su dieta y la capacidad de su hígado para acumular glucógeno lo permiten la secuencia de eventos hormonales que debe ocurrir cuando se ha reducido la glucosa de la sangre y el cuerpo del diabético está en buen estado es la siguiente baja la glucosa en la sangre el páncreas produce glucagón el hígado libera glucógeno aumenta la glucosa en la sangre de hecho el diabético depende de la capacidad de su hígado para almacenar el glucógeno y así permanecer sin hambre y con un nivel normal y estable de glucosa en la sangre entre comida y comida si el tanque de reserva de glucosa del diabético que es el hígado fallase en almacenar la glucosa de reserva glucógena el diabético estaría constantemente experimentando bajones de azúcar los cuales producen mareos sudor frío debilidad desorientación mental y pueden producir hasta un desmayo el buen funcionamiento del hígado es importante para todos pero especialmente para los diabéticos la obesidad y la diabetes están estrechamente relacionadas las estadísticas reflejan que aproximadamente el 85% de los diabéticos padecen de sobrepeso u obesidad el sistema natural slim se especializa en ayudar a las personas a mejorar el metabolismo capacidad del cuerpo de crear energía para ayudarles a adelgazar de forma permanente y sin rebote natural slim no se dedica a la diabetes porque la diabetes puede ser una enfermedad devastadora y siempre requiere la intervención profesional de un médico no obstante al haber tenido la oportunidad de ayudar a más de 10.000 diabéticos a adelgazar pudimos observar lo que funciona y acumulamos miles de testimonios firmados por diabéticos que daban testimonio de que al haber adelgazado e implementado el estilo de vida saludable que les enseñamos ya no tenían bajones de azúcar hipoglucemia ni subidas drásticas en glucosa o sea que además de adelgazar habían logrado controlar su diabetes a muchos de ellos sus médicos les estaban felicitando y a otros cientos les redujeron sus medicamentos incluyendo algunos casos de diabéticos tipo 2 a quienes sus médicos les pidieron que dejaran de inyectarse insulina porque al lograr mantener niveles normales de glucosa ya no les era necesario usar insulina los diabéticos con obesidad también tienen un hígado graso que también es un hígado agrandado e inflamado que hará bastante difícil el controlar la diabetes al adelgazar el hígado graso pierde el exceso de grasa se reduce la inflamación y el tamaño a la vez que se mejora su funcionamiento por eso es que entre los miembros del sistema natural slim que eran diabéticos y que adelgazaron vimos resultados impresionantes en el control de su diabetes y en las condiciones asociadas como presión alta triglicéridos altos colesterol alto neuropatía diabética etcétera que fue lo que creó mi interés en escribir este libro para dar a conocer lo que se podía lograr en el control de la diabetes al mejorar el metabolismo del cuerpo la tiroides la glándula tiroides es tan importante para el control de la diabetes como lo es el hígado debido a que la tiroides controla el metabolismo del cuerpo por lo cual la energía del cuerpo y su salud depende totalmente de que la tiroides esté haciendo su trabajo en armonía con el resto del cuerpo la tiroides es una glándula que tiene la forma como de una mariposa con las alas abiertas y está localizada en el cuello es la glándula que controla la utilización del oxígeno que es vital para el metabolismo del cuerpo por lo cual las personas con problemas de tiroides empiezan a tener problemas de metabolismo lento obesidad falta de energía insomnio estreñimiento pérdida del cabello al peinarse depresión emocional frío en las manos y en los pies y desajustes hormonales como la diabetes si la tiroides no está funcionando bien no habrá forma de ponerle control a la diabetes porque el control de la diabetes va a requerir que esté disponible en la energía que produce el metabolismo bajo la dirección de la tiroides la característica principal de los organismos que tienen vida es el movimiento las cosas vivas se mueven y las cosas muertas no se mueven sin energía no existe la posibilidad de movimiento la tiroides controla el metabolismo que es el que produce la energía que a su vez permite los movimientos y la vida del cuerpo los niveles extremadamente altos de glucosa en la sangre de un diabético obligan al páncreas a producir un exceso de la hormona insulina lo cual interfiere con las hormonas de la tiroides y reduce el metabolismo y la energía que mantiene el balance hormonal y la salud del cuerpo varios investigadores en los temas del metabolismo como el doctor Goeys-Kenker aseveran que los niveles excesivamente altos de glucosa y de insulina crean un estado de desequilibrio hormonal que resulta en la creación de nódulos recrecimiento de tejido normal y a veces canceroso en la tiroides porque la tiroides se esfuerza por producir más cantidad de sus hormonas cuando éstas no están pudiendo llegar a las células mi propia observación en la práctica del metabolismo ha sido que a cientos de los miembros del sistema NaturalSlim se les han reducido o desaparecido los nódulos en la tiroides una vez lograron normalizar los niveles de glucosa e insulina en la sangre al vencer su metabolismo lento y adelgazar debes saber que los medicamentos para la tiroides Synthroid Levotiroxina Eutirox entre otros aumentan los niveles de glucosa por lo cual mientras mayor sea la dosis de estos medicamentos que el diabético requiera más altos permanecerán los niveles de glucosa en la sangre y más difícil se le hará controlar la diabetes por tal razón le recomiendo que usted adopte con la aprobación de su médico las recomendaciones que le hago en este libro para mejorar su metabolismo mientras ayuda a su glándula tiroides a funcionar lo mejor posible si la tiroides está descontrolada también habrá descontrol en su diabetes las glándulas adrenales las glándulas adrenales también juegan un papel importante en el tema de la diabetes su cuerpo tiene dos glándulas adrenales cada una de ellas está localizada arriba de cada uno de sus dos riñones son glándulas pequeñas aproximadamente media pulgada 1.3 centímetros de alto por 3 pulgadas 7.6 centímetros de ancho pero muy importantes en el control de la diabetes estas pequeñas glándulas producen cinco hormonas distintas que tienen que ver con la respuesta de su cuerpo al estrés con el control de la presión arterial y con los procesos de inflamación del cuerpo para efectos de simplificar su entendimiento me voy a concentrar en explicarle dos de ellas que tienen mucho que ver con su control de la diabetes el cortisol su nombre correcto es glucocorticosteroides o cortisona pero prefiero utilizar su nombre en inglés cortisol que es más fácil de recordar y menos difícil para escribir el cortisol es una hormona que le engorda y le descontrola la diabetes porque se produce en respuesta al estrés que obliga a su hígado a liberar glucosa en la sangre para manejar una situación de emergencia o de peligro como se explica en mi libro el poder del metabolismo el estrés engorda precisamente debido a que el cortisol aumenta los niveles de glucosa le hace acumular grasa principalmente en el abdomen y le reduce el sistema inmune la causa del estrés puede ser externa como cuando confronta un serio problema en una relación de pareja o puede ser interna al cuerpo como cuando existe inflamación o dolor en su cuerpo ambas situaciones fuerzan una respuesta del cuerpo al estrés lo cual se traduce a una mayor producción de la hormona cortisol por ejemplo cuando un diabético consume azúcar o un exceso de carbohidratos refinados o almidones el cuerpo reacciona produciendo cortisol y la persona empezará a enfermarse o a deprimirse por el desequilibrio resultante en los niveles de glucosa del cuerpo la adrenalina la hormona adrenalina también es otra hormona que se produce en las adrenales en respuesta al estrés es una hormona relacionada a las acciones de luchar o huir que se hacen necesarias ante una situación peligrosa durante una emergencia o peligro percibido real o imaginario la adrenalina incrementa el ritmo del corazón contra los vasos sanguíneos lo cual aumenta la presión arterial y abre las vías respiratorias para que entre más oxígeno mientras el cuerpo se prepara para luchar o huir en esas ocasiones en las que usted ha pasado un tremendo susto o coraje su cuerpo respondió aumentando la producción de adrenalina lo cual le debe haber también causado un estado de excitación ansiedad respiración acelerada y alerta total durante esos momentos de estrés intenso la glucosa de un diabético sube sin control aunque el diabético no haya comido debido a que la adrenalina aumenta la producción de cortisol y el hígado suelta rápidamente sus reservas de glucosa lo cual descontrola la diabetes cuando existe algún factor estresante para el cuerpo se produce la adrenalina el factor estresante puede ser un alimento que su cuerpo no tolera una infección de bacterias o virus o incluso una acalorada discusión con su pareja la adrenalina se produce en las glándulas adrenales como reacción a las condiciones de estrés interno o externo del cuerpo de hecho para realmente controlar la diabetes y mantener un nivel de glucosa estable en el cuerpo de un diabético se hace necesario mejorar la capacidad del cuerpo para tolerar el estrés de la vida a la vez que se evita cualquier estrés interno deshidratación mala digestión falta de sueño infección o estrés externo situación emocional conflictos interpersonales la forma inteligente de resolver cualquier problema es conociendo las partes del problema por eso es importante que usted haya entendido lo que cada uno de estos componentes de la diabetes son para poder controlar la diabetes si en este punto usted siente que alguno de estos términos glucosa glucógeno que no comprende bien es momento de regresar a su descripción para aclararlo no hay por qué sentir vergüenza si hubo alguno o varios de estos términos que no comprendió bien lo importante es regresar a aclararlo y si después de leerlo todavía no logra comprender algo sobre uno de ellos es el momento de descubrir qué palabra o palabras usted no entendió en mi descripción el diccionario puede ser un buen amigo suyo especialmente debido a que hay palabras que tienen varios significados el diccionario le ayudará a encontrar cuál palabra fue la que usted no entendió que le dificulta el entendimiento si entendió muy bien y todavía se siente alerta y con interés en estos temas puede continuar leyendo hacia el próximo capítulo el resto de los capítulos son más fáciles una vez usted ha entendido los términos que se explican en este capítulo pero si no se siente con interés y alerta por favor no continúe leyendo hasta que haya aclarado cualquiera de esos términos con los cuales no se sienta totalmente en dominio el cuerpo es una orquesta el cuerpo humano cuando está saludable funciona como una orquesta de músicos bien afinados y sincronizados entre sí la diabetes es un reto porque se han afectado o incluso han renunciado algunos de los músicos de la orquesta del cuerpo al mejorar el metabolismo se mejora la producción de energía de todas las partes órganos glándulas células nervios músculos etcétera del cuerpo y se puede controlar la diabetes por lo tanto para controlarla y evitar los terribles problemas de salud y de calidad de vida que la diabetes le puede crear se hace necesario adquirir los conocimientos que le permitan a un diabético y a sus familiares asumir responsabilidad por su condición de diabetes y así poderla controlar la diabetes puede controlarse con la ayuda del poder del metabolismo mi experiencia ha sido que el cuerpo humano tiene una capacidad casi ilimitada de mejorar y recuperarse cuando lo tratamos correctamente no hay excusa para no mejorar solo ignorancia y mucho dolor que le espera al diabético y a sus familiares de no hacerlo aunque mi libro el poder del metabolismo no estaba enfocado en los diabéticos si tocaba el tema de la diabetes como parte del asunto del metabolismo lento que es la causa principal de la obesidad a través de estos años he tenido la dicha de experimentar de cerca y de recibir cientos de testimonios de personas diabéticas de todas partes del mundo que al aplicar los datos de el poder del metabolismo adelgazaron redujeron la presión arterial el colesterol los triglicéridos y sus niveles de glucosa a tal punto que sus médicos le redujeron o eliminaron varios o todos los medicamentos que habían estado necesitando para controlar su diabetes y sus otras condiciones de salud asociadas para mí no existe ninguna satisfacción más grande en la vida que la de ayudar a otra persona la ayuda principal que le puedo ofrecer es lo que he aprendido sobre el metabolismo y la salud a través de estos últimos 15 años tipos de diabetes existen dos tipos básicos de diabetes hay quienes los subdividen en más tipos pero para efectos de este libro basta con describir estos dos tipos básicos la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 la diabetes tipo 1 a la diabetes tipo 1 también se le conoce como diabetes juvenil o diabetes mellitus insulino dependiente se le llamaba diabetes juvenil porque es una diabetes que suele ocurrir antes de los 30 años de edad aproximadamente uno de cada 20 diabéticos padece de diabetes tipo 1 por lo cual afecta a un 5% de los diabéticos en efecto los diabéticos tipo 1 son la minoría entre la población de diabéticos la diabetes tipo 1 causa la destrucción de las células del páncreas que producen la hormona insulina por lo cual los diabéticos tipo 1 se vuelven dependientes de las inyecciones de insulina diarias para poder sobrevivir la insulina es la hormona que permite que las células utilicen la glucosa como combustible para mantener la vida el diabético tipo 1 se ve obligado a suplir la insulina inyectada diariamente a su cuerpo porque de otra forma las células morirían de hambre por falta de glucosa y rápidamente sobrevendría la muerte del cuerpo en principio la diabetes tipo 1 se caracteriza por una falta de producción de insulina como muchas otras enfermedades que trata la medicina se desconoce la causa de la diabetes tipo 1 por lo cual algunos reclaman que es una condición hereditaria aunque sin pruebas de que así sea mi observación personal y la de algunos investigadores del metabolismo como el doctor gallo skin care es que la destrucción de las células productoras de insulina del páncreas que ocurre en la diabetes tipo 1 parece ser producto de un momento donde se experimenta un serio desajuste en el sistema nervioso del cuerpo por lo cual el sistema inmune del cuerpo que ha sido empujado mucho más allá de su tolerancia entra en un tipo de psicosis comportamiento ilógico incoherente o locura y el páncreas es atacado por el mismo cuerpo como si fuera un invasor esto parece ser una causa más real que el tema hereditario debido a que invariablemente cuando le he preguntado a un diabético tipo 1 sobre cuando le empezó la enfermedad sale a relucir algún incidente traumático o excesivamente estresante en su vida divorcio accidente pérdida de un ser querido amenaza de muerte etcétera justo antes de convertirse en diabético tipo 1 la diabetes tipo 2 la diabetes tipo 2 es el tipo de diabetes más común que afecta aproximadamente al 95% de los diabéticos anteriormente se le conocía como diabetes no insulino dependiente que no necesita inyectarse insulina o como diabetes adulta porque ocurría principalmente en personas mayores de 30 años de edad la diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica caracterizada por altos niveles de glucosa en la sangre en la que las células del cuerpo están resistiendo la insulina o en la que el páncreas está deficiente en su producción de insulina en la diabetes tipo 2 se estima que pasan una o ambas de estas dos cosas 1 las células resisten la acción de la insulina por lo cual el nivel de glucosa de la sangre se mantiene anormalmente alto 2 el páncreas está siendo ineficiente en su producción de insulina la respuesta defectuosa de la célula del cuerpo a la insulina lo que llamamos resistencia a la insulina se cree que es producida por una pérdida en el número de los receptores de insulina de las células esto ocurre como un modo de adaptación del cuerpo cuando las células han estado expuestas a un nivel de insulina demasiado alto por demasiado tiempo las células tienen en su superficie unos receptores para la insulina que podríamos llamar puertas receptoras en las que la insulina se acopla y ejerce su acción de ordenarle a la célula que le permite la entrada a la glucosa según un estudio clínico que se publicó en la revista científica diabetes se ha podido probar que los receptores de insulina de las células en efecto se reducen en 30% o más cuando se exponen las células a la insulina de forma continua Garby WT 1986 en principio la diabetes tipo 2 se caracteriza por un uso inefectivo o en una producción deficiente de la insulina la diabetes tipo 2 se relaciona a lo que llaman el síndrome metabólico también llamado el síndrome X en el 1998 por el doctor Gerald River profesor del centro médico de la universidad de Stanford quien popularizó el término un síndrome es una colección de síntomas relacionados el síndrome metabólico según lo define la federación internacional de la diabetes incluye una obesidad abdominal combinadas con por lo menos dos de los siguientes síntomas adicionales triglicéridos altos colesterol bueno HDL muy bajo hipertensión y altos niveles de glucosa en ayuno al despertar en la mañana antes de que el doctor Riven hiciera las observaciones de que la resistencia a la insulina era la causa principal de la obesidad la hipertensión y de las enfermedades del corazón solo se estudiaba la insulina como algo relacionado a la diabetes pero sin haberse dado cuenta de que su producción excesiva estaba causando daños a la salud el doctor Riven acumuló claras evidencias científicas de que el síndrome metabólico en efecto es causado por la resistencia a la insulina la resistencia a la insulina es una condición de las células del cuerpo causada por un consumo excesivo de carbohidratos refinados almidones y azúcares la diabetes tipo 2 parece ser una condición autoinfligida por una persona que abusa del consumo de los carbohidratos sin darse cuenta de que su páncreas ante el estímulo de los carbohidratos refinados los almidones y las azúcares responde con una producción exagerada de insulina las células del cuerpo al ser estimuladas en exceso por la insulina desarrollan una insensibilidad de ella y la ignoran es como si alguien tocara incesantemente en la puerta de su casa para que usted le permitiera entrar y usted ya harto de tantas visitas decidiera ignorarlo la diabetes tipo 2 es esencialmente una condición de resistencia a la insulina un estudio del diario de la asociación médica americana JAMA reflejó que el 24% de la población de Estados Unidos padece del síndrome metabólico lo cual presagia que continuará aumentando la diabetes tipo 2 junto con los problemas cardiovasculares que ello carrea Ford S 2002 ese mismo estudio reflejó que en la población de estadounidenses de origen mexicano la incidencia del síndrome metabólico era todavía aún más alta llegando a un 31% de igual forma la diabetes tipo 2 se presenta más entre los de origen hispano seguramente dividido la dieta alta en carbohidratos refinados almidones y azúcares que es tradicional entre los hispanos los síntomas de la diabetes tipo 2 son similares a los de la diabetes tipo 1 pero usualmente son menos evidentes muchas personas pasan años con diabetes tipo 2 sin enterarse de que tienen la condición hasta que ya los síntomas orina excesiva pérdida de peso falta de energía etcétera y el daño se hacen más evidentes algunos expertos afirman que por cada diabético diagnosticado existe por lo menos otro a quien todavía no se le ha detectado la condición porque los síntomas todavía son leves y menos obvios hasta hace poco la diabetes tipo 2 solo se veía entre los adultos pero en los últimos años se ha estado reportando cada vez más entre los niños obesos aunque tanto la diabetes tipo 1 falta de producción de insulina como la diabetes tipo 2 resistencia a la insulina son enfermedades crónicas e incurables también es cierto que responden muy bien a la reducción de los carbohidratos refinados los almidones y las azúcares ambos tipos de diabetes responden a las mejorías en el estilo de vida para beneficiar el metabolismo y el tratamiento médico adecuado las complicaciones o problemas que la diabetes puede crear son 100% prevenibles también tengo que decir en honor a la verdad que en 15 años he visto cientos de casos de personas con diabetes tipo 2 que al haber adelgazado y mejorado la eficiencia de su metabolismo tuvieron tan mejoría en su diabetes que hoy en día no utilizan ningún medicamento porque sus propios médicos determinaron que no eran necesarios al haber logrado niveles normales de glucosa de forma estable muchas de estas personas aunque continúan con su diagnóstico oficial de diabetes dicen ya no tengo diabetes simplemente porque ya no tienen episodios ni de subidas ni bajadas de glucosa por el estilo de vida y la dieta que aprendieron a seguir en realidad continúan siendo diabéticos lo único es que viven una vida completamente normal y ya no se ven a sí mismos como diabéticos esto para muchos diabéticos es una meta que se puede lograr la diabetes gestacional vale la pena mencionar la diabetes gestacional que desarrollan las mujeres embarazadas principalmente en los últimos seis meses del embarazo es un tipo de diabetes que tiene los mismos síntomas que la diabetes tipo 2 y que generalmente puede ser tratada solo con mejorías a la dieta reducción de carbohidratos aunque en algunos casos se requiere el uso de insulina la diabetes gestacional ocurre hasta en un 5% de las mujeres embarazadas y usualmente desaparece luego del alumbramiento se estima que entre el 20% y el 50% de las mujeres que han tenido diabetes gestacional durante su embarazo desarrollarán diabetes tipo 2 más tarde en su vida podría decirse que tener diabetes gestacional es un tipo de aviso del cuerpo que indica que el cuerpo de la mujer está en un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 por lo cual sería bueno tomar acción correctiva a tiempo y evitar que se desarrolle una diabetes años después las mujeres que han padecido de sobrepeso u obesidad las que han quedado embarazadas teniendo 35 años de edad o más o las que han padecido de quistes en los ovarios se producen por exceso de insulina cuando el consumo de carbohidratos es desmedido están en alto riesgo de este tipo de diabetes la diabetes gestacional puede ocasionar un crecimiento excesivamente grande del feto y se estima que predispone al bebé a padecer de obesidad infantil aunque la diabetes gestacional se padece por un periodo relativamente corto de tiempo puede dañar la salud de la madre o del bebé si no se atiende adecuadamente los riesgos al bebé incluyen anormalidades en el sistema nervioso en los huesos músculos o problemas del corazón el exceso de insulina de la madre puede causar problemas respiratorios al bebé al igual que la diabetes tipo 2 la diabetes gestacional tiene un fuerte elemento de resistencia a la insulina sabemos que la resistencia a la insulina solo ocurre cuando ha existido un alto consumo de carbohidratos refinados almidones y azúcares por lo cual es una condición que se puede evitar en el sistema natural slim nos dedicamos a ayudar a las personas a adelgazar educándoles sobre su metabolismo como las mujeres siempre tienen muchas más dificultades para adelgazar que los hombres por la complejidad hormonal de sus cuerpos por lo menos 8 de cada 10 personas que asiste al programa natural slim son mujeres la historia más común que oímos a diario en los centros natural slim es la historia de una mujer que tuvo un embarazo para el cual no se cuidó mientras le dio rienda suelta a sus antojos de donas pan chocolates tortillas refrescos y dulces esto siempre termina en algo triste para las mujeres porque traen al mundo a un bebé precioso que todo el mundo celebra y admira mientras que ellas por descuido perdieron su figura quedando con una obesidad que les aumenta 2, 4 y hasta 8 o más tallas a su ropa tanto la diabetes gestacional como la obesidad después del parto se pueden evitar si la mujer mejora su metabolismo y su salud antes de quedar embarazada este libro se concentra en compartir con usted las soluciones prácticas que hemos descubierto en el sistema natural slim que resultaron en mejorías medibles en el control de la diabetes principalmente para las personas que padecían de diabetes tipo 2 entre las personas con sobrepeso u obesidad que padecen de metabolismo lento que es la especialidad del sistema natural slim la diabetes tipo 2 es el tipo de diabetes predominante no obstante los conceptos sobre el control de la diabetes que se pueden lograr con ayuda del poder del metabolismo aplican también a esos diabéticos tipo 2 que son delgados a los que padecen de diabetes tipo 1 y a las mujeres que quisieran evitar la diabetes gestacional la realidad es que siempre se puede hacer algo al respecto para mejorar o resolver un problema la clave es empezar por entender lo más posible sobre el problema sus causas y las posibles soluciones para controlarlo o resolverlo ese es el propósito de este libro con el tema de la diabetes la diabetes y los problemas que trae ¿qué son los carbohidratos? este es un dato vital los carbohidratos son alimentos compuestos de azúcares naturales que típicamente tienen un sabor dulce son nuestros alimentos favoritos y los que más nos atraen al paladar precisamente por su sabor dulce y agradable los alimentos como la leche las frutas la miel los jugos de frutas los jarabes dulces y el azúcar de mesa son todos carbohidratos o tienen un alto contenido de carbohidratos azúcares aquellos carbohidratos que llamamos almidones arroz frijoles maíz papa harina pan etcétera en realidad están formados por miles de moléculas de azúcar encadenadas entre sí si usted se pusiera un pequeño pedazo de pan en la boca y lo dejara reposar en su saliva por solo unos minutos sentirá al poco rato el sabor dulce que produce el pan al ser digerido por la saliva también se clasifican como parte de los carbohidratos a los dos distintos tipos de fibras fibra soluble que se disuelve en el agua fibra insoluble que no se disuelve en el agua las fibras no se digieren por lo cual son un tipo de carbohidrato que nos puede ayudar a controlar la diabetes ya que no aumentan los niveles de glucosa en la sangre e incluso tienen el efecto de retardar la subida de glucosa que pueden causar las azúcares y los almidones por ejemplo consumir un pan alto en fibra en vez de uno bajo en fibra puede tener un efecto reductor de la glucosa todos los carbohidratos con excepción de las fibras se convierten en glucosa y son la causa principal del descontrol en la diabetes especialmente cuando el paciente diabético no está consciente de su efecto sobre sus niveles de glucosa tanto para controlar la diabetes como para controlar la obesidad se hace necesario controlar el consumo de los carbohidratos muy en especial de aquellos que son altos en azúcares naturales y los almidones por otra parte las verduras en su gran mayoría son bajas en azúcares naturales y nos ayudarán más que las frutas a controlar tanto la diabetes como la obesidad control de los carbohidratos control de la diabetes este es un dato vital vale la pena para mantenernos enfocados en lograr un mejor control de la diabetes que recordemos cuál es la definición que estamos usando sobre lo que es la diabetes la diabetes es un desorden del metabolismo en el cual el cuerpo ha perdido su habilidad para procesar y utilizar los carbohidratos refinados los almidones y las azúcares de forma adecuada la definición anterior de lo que es la diabetes mi experiencia y la evidencia científica apuntan al hecho de que el control de la diabetes depende en gran parte del control del consumo de los carbohidratos refinados los almidones y las azúcares a este tipo de alimentos los carbohidratos refinados los almidones y las azúcares les llamé en mi libro el poder del metabolismo alimentos tipo E donde la E significa que son los alimentos que engordan en este libro diabetes sin problemas los alimentos tipo E siguen siendo los alimentos que engordan a un diabético pero además los tipo E adquieren otro significado especial con respecto al control de la diabetes así que utilizamos la E para también clasificar a los carbohidratos refinados los almidones y las azúcares como alimentos enemigos del control de la diabetes para poder controlar la diabetes se tiene que reducir el consumo de los carbohidratos refinados los almidones y las azúcares porque estos alimentos tipo E son los alimentos enemigos del control de la diabetes que además son los alimentos que engordan por la misma razón a los alimentos que en el libro el poder del metabolismo llame los alimentos tipo A debido a que adelgazan en este libro diabetes sin problemas los alimentos tipo A adquieren un significado adicional con respecto al control de la diabetes y se convierten en los alimentos amigos del control de la diabetes los mismos alimentos que nos adelgazan los alimentos tipo A son los mismos tipos de alimentos que a su vez son amigos del control de la diabetes para adelgazar es indispensable reducir el consumo de los carbohidratos refinados los almidones y las azúcares para así lograr reducir la producción de la hormona insulina debido a la siguiente relación que se explica en el libro el poder del metabolismo glucosa azúcar de la sangre con la ayuda de la insulina se convierte en grasa almacenada es un hecho científico el que es imposible engordar si no existe un exceso de la hormona insulina que es la hormona que permite la construcción de nueva grasa es imposible también controlar la diabetes si se mantiene un consumo excesivo de los alimentos tipo E enemigos que fuerzan al páncreas a producir cantidades excesivas de insulina para tratar de reducir la glucosa que se crea en la sangre el exceso de alimentos tipo E enemigos crea un exceso de glucosa lo cual hace que el páncreas se esfuerce se agote y que eventualmente se destruyan las células que producen la insulina lo que le pasa al páncreas de un diabético que destruye las células que producen la insulina y luego necesita inyectarse insulina es algo así como usted acelerar el motor de su carro mantenerlo acelerado por días permitir que se sobrecaliente el motor y que así se desgasten y se descuñan las piezas del motor hasta el punto de terminar usted con un motor inservible las estadísticas demuestran que aproximadamente el 85% o más de los diabéticos padecen de sobrepeso u obesidad solamente debido a que mantienen niveles de glucosa demasiado altos lo cual provoca que su páncreas produzca un exceso de insulina lo que a su vez les crea una acumulación de grasa en el cuerpo american deberes asociation 2003 tanto para adelgazar como para controlar la diabetes es necesario reducir el consumo de carbohidratos refinados almidones y azúcares alimentos tipo enemigos del control de la diabetes el exceso de alimentos tipo e carbohidratos refinados es la causa principal tanto de la obesidad como del descontrol en la diabetes es por esto que estas dos condiciones están tan relacionadas porque decirse que el metabolismo del cuerpo es el motor que produce la energía del cuerpo y que los alimentos son el combustible como si fueran la gasolina para su carro la solución al problema del descontrol en la diabetes depende totalmente de las proporciones cantidades y de la selección del tipo de alimento alimentos tipo a o tipo e que el diabético utilice para alimentarse todos los daños complicaciones y terribles problemas de salud que puede causar una diabetes mal controlada están relacionados a un consumo excesivo de los alimentos tipo e que son los alimentos enemigos del control de la diabetes nada de esto quiere decir que usted va a eliminar totalmente estos alimentos de su dieta es cuestión de reducir las proporciones de los alimentos tipo e que no le favorecen en la meta de controlar la diabetes y disfrutar de una buena salud el tener éxito con lo que he explicado hasta aquí sobre el control de las proporciones entre los alimentos tipo e enemigos del control de la diabetes y los alimentos tipo a amigos del control de la diabetes primero es un asunto de educarse sobre el control de la diabetes y luego es cuestión de ser disciplinado aplicando lo aprendido nunca falla he visto mejorar la salud de más de 10.000 diabéticos en los centros natural slim le garantizo que si sigue estos principios que son ciencia y verdad los resultados positivos en el control de la diabetes serán muy notables y se obtendrá un mejor estado de salud también le garantizo que si no le pone control al consumo de los alimentos tipo e enemigos usted o su ser querido con diabetes van camino a una vida de sufrimiento porque la diabetes no se apiada de nadie y de seguro le destruirá la salud más la felicidad si quiere controlar la diabetes tiene que preservar la función de su páncreas si lo abusan consumiendo en exceso de alimentos tipo e enemigos dañará su páncreas al forzarlo a producir un exceso de insulina y se le reducen las posibilidades de controlar la diabetes en mi libro el poder del metabolismo presente esta gráfica aumento en consumo de carbohidratos refinados aumento de la glucosa en la sangre producción de insulina para reducir la glucosa se sabe que el 85% o más de los diabéticos también padecen de problemas de sobrepeso u obesidad y ello se debe a una causa similar para ambas condiciones el consumo excesivo de carbohidratos refinados almidones y azúcares tanto para el obeso como para el diabético que no logra controlar su diabetes los problemas de obesidad y de descontrol en la diabetes ocurren por la misma causa un exceso de consumo de carbohidratos refinados almidones y azúcares esta relación estrecha entre la diabetes y la obesidad existe debido al hecho científico de que un consumo excesivo de los alimentos tipo E provoca una producción excesiva de la hormona insulina en el cuerpo que es la que nos engorda y también es la misma hormona cuyo funcionamiento empieza a fallarle a los diabéticos por lo cual muchos no logran controlar su diabetes sobre los excesos de insulina este es un dato vital la diabetes tipo 2 no es una condición donde exista una pobre producción de insulina como pasa con la diabetes tipo 1 la gente que observa que algunos diabéticos se inyectan insulina muchas veces piensa que el problema del diabético es que su cuerpo produce poca insulina contrario a lo que muchas veces se piensa la diabetes tipo 2 se caracteriza por un exceso de insulina lo que pasa es que la gran mayoría de los diabéticos tipo 2 padecen de lo que se llama resistencia a la insulina que es una condición en la cual el páncreas crea insulina pero las células se resisten a ella y es como si ignoraran a la insulina los niveles de insulina de los diabéticos tipo 2 son anormalmente altos pero como sus células rechazan la insulina cada vez se necesita más y más insulina para reducir la glucosa la razón principal por la cual el 85% de los diabéticos engordan es debido a su exceso de insulina ya que es precisamente la hormona insulina la que obliga al cuerpo a acumular grasa como bien se explica en la dieta 3x1 que recomendamos para controlar la diabetes sin insulina no se puede engordar según varios expertos en el tema el cuerpo de un diabético obeso produce de 2 a 3 veces la cantidad de insulina que la que produce el cuerpo de una persona delgada que no padece de diabetes lo triste del caso es que esta sobreproducción de insulina a veces termina por agotar y finalmente dañar el páncreas de forma permanente uno de los factores principales que produce la resistencia a la insulina que caracteriza a los diabéticos es el exceso de grasa de hecho se han hecho experimentos con ratas donde se ha logrado crear una resistencia a la insulina inyectándoles a las ratas unas dosis altas de triglicéridos grasas esto refleja que el exceso de grasa es un causante principal de la llamada resistencia a la insulina nuestra experiencia con los diabéticos en NaturalSlim nos ha demostrado que cuando la persona con diabetes reduce la grasa de su cuerpo o sea adelgaza automáticamente se le reducen tanto los niveles de glucosa como sus necesidades de insulina en estos años hemos visto a cientos de diabéticos que se inyectaban insulina y que al adelgazar tuvieron que por recomendación de sus médicos dejar de inyectarse insulina porque ya no la necesitaban en otros casos fueron diabéticos que adelgazaron y pudieron reducir sus dosis de insulina de dosis tan altas como 80 unidades diarias hasta solo 15 unidades diarias de insulina inyectada por otro lado la insulina no solamente es la hormona que engorda también es la hormona que nos causa hambre por esa razón el diabético que padece de resistencia a la insulina y que mantiene niveles excesivamente altos de esta hormona en su sangre siempre tiene hambre la solución y lógica que le han estado recomendando a los diabéticos es que hagan muchas pequeñas comidas al día para evitar el hambre y para supuestamente mantener los niveles de glucosa estables y esto es precisamente lo que los ha estado empujando hacia la obesidad estoy seguro de que no ha existido mala intención en las personas que le han recomendado a los diabéticos que se pasen el día comiendo cada dos horas pero pudiéramos decir que no han podido comprender cómo funciona la parte hormonal del cuerpo cada vez que se consume algún alimento el cuerpo produce insulina y mientras más insulina se produzca mayor obesidad y mayor posibilidad de causar una resistencia a la insulina existirá la buena noticia es que los diabéticos que logran mantener su glucosa en niveles normales de entre 80 a 100 no solamente controlan la diabetes y evitan los otros problemas de salud sino que también pudieran lograr lo que casi parece ser una curación de la diabetes en los centros natural slim hemos visto miles de casos de diabéticos que lograron controlar sus niveles de glucosa a niveles tan óptimos que en unos cuantos meses ya estaban casi funcionando como personas sin diabetes y habían podido eliminar el uso de la insulina y también el uso de varios de sus medicamentos con nuestra ayuda y con la aún más importante supervisión de sus médicos en realidad hasta donde sé la diabetes no tiene cura pero hemos visto que aquellos diabéticos que logran controlarla pueden llevar una vida normal donde la diabetes ya no es un factor limitante por otro lado el diabético que abusa del consumo de alimentos tipo E enemigos del control de la diabetes muchas veces comienza como un diabético tipo 2 que no necesariamente necesita inyectarse insulina y termina en la misma situación de un diabético tipo 1 que necesita inyectarse insulina basado en la literatura médica al respecto esto se debe al siguiente ciclo vicioso consumo excesivo de carbohidratos refinados alimentos tipo E se producen altos niveles de glucosa por arriba de 130 mg por decilitro el hígado convierte el exceso de glucosa en triglicéridos grasas los triglicéridos y la grasa crean resistencia a la insulina se requiere que el páncreas produzca aún más insulina las células beta del páncreas se queman se destruyen el diabético tiene que inyectarse insulina para siempre evitando un desastre mayor pinchazo a pinchazo este es un dato vital si usted padece de diabetes siento decirle que no existe ninguna forma práctica de saber qué efecto tiene cada alimento de los que usted ingiere en los niveles de glucosa de su cuerpo que no sea la de darse un pinchazo y tomarse periódicamente una muestra de sangre para medir con un glucómetro los niveles de glucosa en su sangre es estar dispuesto a experimentar el pequeño dolor de una punzada para evitar el tremendo dolor de un daño permanente a su cuerpo que puede costarle la pérdida de su vista riñones piernas o un ataque al corazón fulminante que le quite la vida se me ocurre que si usted padece de diabetes o si usted está leyendo este libro para ayudar a un ser querido con diabetes hay solamente una de dos actitudes que usted puede adoptar una de ellas le causará solamente estrés y la otra actitud le producirá entusiasmo con sus metas de salud y de felicidad para su futuro estas son las dos posibles actitudes que usted puede adoptar 1 la diabetes es como una maldición que me ha tocado confrontar y no tengo más remedio que manejarla aunque no quisiera ni pensar en ello porque es un verdadero fastidio que me daña la vida 2 la diabetes es una condición que puedo controlar porque he decidido vivir mi vida como quiero vivirla disfrutándola en salud por lo cual mi meta será controlar la diabetes para que la diabetes no me controle a mí en realidad es usted quien escoge cuál actitud adoptará cada uno de nosotros es dueño de su futuro y no vale la pena mantener nuestra atención en el pasado ya que el pasado solo debe servirnos para aprender de nuestras experiencias buenas y malas todos nos hemos equivocado en algún momento es parte de la experiencia de vivir lo importante es si aprendemos algo positivo de nuestros errores y experiencias del pasado le recomiendo que no la mente el ayer la vida está en usted hoy y el futuro está en sus manos y usted lo determina desde hoy en adelante con sus decisiones y acciones mi papá que fue alguien de quien aprendí muchas cosas buenas decía agua pasada no mueve molino tenía razón la diabetes se puede controlar para muchos al punto de que les llega a parecer que no tienen diabetes aquí el tema es que usted controla la diabetes o la diabetes lo controlará a usted usted decide le recomiendo que adopte para usted o para ese ser querido que desea ayudar la actitud de ganar el juego contra la diabetes aunque la diabetes es una condición seria y de cuidado la única actitud lógica que se puede asumir para ganarle la batalla y preservar la salud es la de ganar el juego lo cual empieza con entender las reglas del juego dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver y la diabetes le causará tantos problemas de salud y tanto sufrimiento a usted y a los suyos que si no la controla lo que sea que haya vivido de malos momentos en su vida le parecerá nada en comparación con lo que le espera no soy alarmista solo me gusta decir la verdad los diabéticos que no son disciplinados controlando sus niveles de glucosa viven un infierno aquí en la tierra porque a muchos incluso les van amputando las extremidades y llegan a la tumba con un cuerpo al que le han ido cortando pedazos todo el daño al cuerpo es causado por el exceso de glucosa en la sangre y el exceso de glucosa en la sangre se controla principalmente reduciendo los carbohidratos refinados los almidones y las azúcares que son a lo que llamo alimentos tipo E para efecto de este libro las clasificaciones entre los alimentos tipo A amigos del control de la diabetes y los tipo E enemigos del control de la diabetes deben entenderse para lograr un control de la diabetes observe esta tabla clases de alimentos alimentos que producen poca glucosa y requieren de poca insulina ejemplos carnes pollo pavo pescado mariscos quesos huevos vegetales jugos de vegetales ensalada almendras nueces efectos en el cuerpo amigos del control de la diabetes adelgazan tipo A clases de alimentos alimentos que producen mucha glucosa y requieren de mucha insulina ejemplos pan pasta harina arroz plátano papa tubérculos cereales azúcares dulces chocolates leche jugo de frutas refrescos azucarados tortillas tostadas sopes tamales efecto en el cuerpo enemigos del control de la diabetes engordan tipo E su meta debe ser practicar una dieta tres por uno donde los alimentos tipo E los alimentos enemigos del control de la diabetes que son los mismos que la engordan nunca ocupen más de una cuarta parte de la superficie de su plato de comida todos no somos iguales por lo cual puede resultar que su cuerpo solo tolere una cantidad menor a lo que sería una cuarta parte de la superficie del plato de comida para lograr tener los niveles de glucosa en sangre que le protejan la salud los terribles problemas que puede traerte la diabetes como explica el doctor Richard Berstein en su libro Diabetes Solution hay algunos diabéticos cuyo cuerpo es tan intolerante a los alimentos tipo E debido al daño acumulado que ha sufrido su páncreas más la resistencia a la insulina que les causa el tener un hígado graso que tienen que reducir el consumo de los alimentos tipo E a lo que sería una cantidad todavía menor a la cuarta parte de la superficie de un plato como lo recomienda la dieta tres por uno como diabético solo puede comprobar la reacción de su cuerpo que no es igual al de ninguna otra persona utilizando un glucómetro e interesándose en lo que pasa dentro de su cuerpo cuando consume cierta cantidad de algún alimento enemigo del control de la diabetes cualquier medida por arriba de 130 miligramos por decilitro le hará daño al cuerpo son muchos los estudios clínicos que claramente reflejan que hay que reducir los carbohidratos refinados alimentos tipo E enemigos del control de la diabetes para lograr bajar los niveles de glucosa y evitar las complicaciones de la diabetes Parker 2002 por ejemplo en el estudio de Westman de Duke University Westman AC et al 2008 la conclusión aquí traducida fue esta las modificaciones dietéticas lograron mejorías en el control de la glucemia y en lograr reducciones o eliminaciones de medicamentos en los voluntarios que padecen diabetes tipo 2 la dieta baja en carbohidratos logró mejores resultados en el control glucémico y más frecuentes reducciones o eliminaciones de medicamentos que la dieta de bajo índice glucémico la modificación de estilo de vida que emplea una intervención que utiliza una dieta baja en carbohidratos es efectiva para mejorar o revertir la diabetes tipo 2 como dicen en mi tierra más claro no canta un gallo el control de la diabetes depende de que se puede reducir y controlar el consumo de los carbohidratos refinados los almidones y las azúcares que en la dieta 3x1 llamo los alimentos tipo E de forma similar el estudio de 2009 que se publicó en la revista científica de nutrición clínica de Europa Fraseto en ley 2009 llegó a esta conclusión aún con un consumo a corto plazo de la dieta tipo paleolítica baja en carbohidratos refinados se redujo la presión arterial la tolerancia a la glucosa se redujeron las secreciones de insulina aumentó la sensibilidad a la insulina y mejoraron los perfiles de lípidos grasas como triglicéridos o colesterol o sea que siguiendo una dieta con porciones reducidas de alimentos tipo E como la dieta 3x1 en un corto tiempo se mejoraron todos los síntomas la presión alta el exceso de insulina el exceso de glucosa la resistencia a la insulina más los saltos triglicéridos y el colesterol alto todos estos síntomas anteriores representan los primeros avisos y los indicios claros de lo que luego una persona con diabetes tendría que lamentar al hacerle daño a su cuerpo y afectar su salud si no lo corrige a tiempo lo que este estudio refleja es exactamente lo mismo que nosotros hemos observado con los diabéticos obesos que recibieron ayuda en NaturalSlim varios otros estudios clínicos reflejan que lo que llamamos hígado graso es causado por el exceso de alimentos tipo E y que los diabéticos todos en general en mayor o menor grado padecen de esa condición del hígado lleno de grasa que en efecto no permite que la insulina haga su trabajo el hígado graso fuerza al páncreas a llegar a un punto de agotamiento que tristemente en algunos casos resulta en la pérdida de su habilidad para producir insulina y en la necesidad de las inyecciones de insulina un estudio en la revista científica de gastroenterología del 2008 reflejó que en promedio los diabéticos tienen un 54% de más grasa en su hígado y que el hígado resiste la acción normal de la insulina que es la de reducir la glucosa Cotronen A 2008 este mismo estudio reflejó que el hígado graso causa que los niveles de insulina de la sangre se mantengan anormalmente altos lo cual se conoce como hiperinsulinemia Cotronen A 2008 es decir que el páncreas produce insulina pero el hígado la ignora obligando al cuerpo a mantener niveles excesivamente altos de insulina lo cual causa daños a los órganos además de que se ha visto que la hiperinsulinemia exceso de insulina en la sangre interfiere con las hormonas de la glándula tiroides y agrava los problemas de tiroides que no solo son causa del metabolismo lento que trae la obesidad sino también de depresión la conclusión de este estudio en específico fue traducción del inglés concluimos que el aumento en la grasa del hígado la resistencia a la insulina por el hígado y por el resto del tejido graso del cuerpo son características clásicas de los pacientes con diabetes tipo 2 la obesidad abdominal panza es un reflejo directo de la resistencia a la insulina que ocasiona un hígado graso el hígado graso que es el producto del exceso de consumo de los alimentos tipo E a su vez le crea una situación muy dañina al cuerpo porque la insulina que no actúa para reducir la glucosa debido a que su acción reductora de glucosa está siendo resistida y anulada por el hígado graso tiene otros efectos que destruyen la salud según explica el doctor Goethe Skincare tales como aumento en la acumulación de grasa del cuerpo obesidad mayor acumulación de grasa abdominal obesidad abdominal triglicéridos y colesterol altos hipoglucemia bajones anormales de glucosa presión alta la insulina obliga a los riñones a retener la sal y aumenta la presión mayor acumulación de grasa en el hígado empeorando el hígado graso fatiga o confusión mental debetes tipo 2 para los que todavía no la tienen vemos con esto que tener la glucosa demasiado alta en la sangre es muy dañino para el cuerpo pero que de igual forma tener una condición de resistencia a la insulina como la que ocasiona el hígado graso que se refleja en la obesidad abdominal panza de un diabético trae consigo las otras condiciones de salud que destruyen de forma progresiva la salud de un diabético las hormonas compiten unas con las otras en su acción sobre las células del cuerpo la palabra hormona viene del griego hormon que quiere decir excitar y eso mismo es lo que las hormonas hacen excitar las células para que de alguna forma respondan haciendo algo esperado los estudios clínicos reflejan que cuando hay un exceso de insulina en la sangre hiperinsulinemia ello interfiere con las otras hormonas incluyendo las hormonas que produce la tiroides para controlar el ritmo de creación de energía del metabolismo rochón 2003 estinaca 2005 en otras palabras el exceso de insulina que trae resistencia a la insulina del hígado graso también resulta en problemas con la tiroides que resultan en el hipotiroidismo que causa un metabolismo lento se sabe que la tiroides trabaja en combinación con el hígado para poder convertir su hormona T4 forma inactiva a la hormona de la tiroides que activa el metabolismo llamada T3 el hígado graso imposibilita no solo el control de la diabetes sino también el funcionamiento adecuado de la tiroides y del metabolismo en el cuerpo todo está interrelacionado porque los órganos y glándulas funcionan como una orquesta de música que puede estar bien sincronizada para producir una música bellísima o una música mal sincronizada que se convierte en un ruido horrible que sería similar a lo que pasa con el descontrol hormonal de la diabetes en los centros natural slim donde nos dedicamos a ayudar a las personas a adelgazar constantemente ocurre que algún miembro diabético del sistema que está adelgazando con nuestra ayuda y que además tiene una panza o abdomen protuberante nos dice el médico me dijo que tengo un hígado graso cuando esto ocurre que es bastante a menudo le explicamos a la persona que el hígado graso es común en todas las personas con sobrepeso u obesidad que el abdomen protuberante o lo que los médicos llaman obesidad abdominal es causado por un consumo excesivo de carbohidratos refinados almidones y azúcares alimentos tipo E que esa fue la causa de su hígado graso y que el hígado graso a su vez es lo que causa la resistencia a la insulina que en muchos casos obliga al médico del paciente diabético a recomendarle que se inyecte insulina a diario al no lograr que su glucosa se reduzca con la ayuda de los medicamentos orales y aquí ya viene en 2005 en términos médicos a este fenómeno de resistencia a la insulina causada por el hígado graso se le llama resistencia hepática a la insulina entre las personas que son conocedores de la comida gourmet y de los restaurantes más finos se consume el paté de hígado de ganso este es un tipo de alimento que se prepara utilizando el hígado graso de un ganso que ha sido engordado con una dieta donde se le alimenta solamente con maíz el maíz como es alto en su contenido de fructosa un azúcar que es un carbohidrato engorda al ganso igual que a los cerdos gallinas u otros animales principalmente en su hígado lo cual aumenta la cantidad de grasa que almacena en su hígado de forma muy parecida a lo que le pasa a una persona con obesidad abdominal o diabetes la observación es que la panza protuberante es indicio de un hígado graso y de una resistencia a la insulina que imposibilita el tener un verdadero control de los niveles de glucosa y de la diabetes para el diabético que utilice la dieta 3x1 y las demás recomendaciones que se ofrecen en este libro es casi inevitable que logre mejorar la eficiencia de su metabolismo lo cual a su vez le ayudará a 1 adelgazar con el resultado de una disminución en la grasa de su hígado 2 una reducción en la resistencia a la insulina 3 una reducción medible en la obesidad abdominal 4 y lo más importante mucho mejor control de su diabetes a su vez evitará o mejorará gran parte de los problemas de salud relacionados los problemas cardiovasculares la presión alta los altos triglicéridos el alto colesterol que le causa o le puede causar una diabetes sin buen control el cuarteto mortal este es un dato vital en 1998 el doctor Gerald Riven profesor de la universidad de Stanford reconoció la conexión entre varias condiciones a la que él llamó síndrome X la palabra síndrome quiere decir una colección de síntomas relacionados en principio lo que el doctor Riven observó es que habían cuatro condiciones que se relacionaban estrechamente entre sí la obesidad abdominal panza los triglicéridos altos mucho más peligroso que el colesterol alto la hipertensión presión arterial alta el asesino silencioso la resistencia a la insulina el doctor Riven sobre lo que él llamaba el síndrome X aseveraba los intentos de compensar por los niveles excesivamente altos de insulina desencadenan una serie de eventos que producen hipertensión y enfermedades del corazón el doctor Riven estaba tratando de comunicar que el factor común a todas estas otras condiciones de salud lo es la resistencia a la insulina la resistencia a la insulina es la que crea el ambiente degenerativo que da lugar al desarrollo de otras condiciones de salud de mayor gravedad a este síndrome se le llamó luego el síndrome metabólico y se le añadieron otros dos síntomas que también se observaron que ocurrían en conjunto a los anteriores tales como el bajo colesterol HDL colesterol bueno la glucosa en la sangre a niveles anormalmente altos personalmente y para efectos de mantener la discusión en un nivel simple con el lector prefiero utilizar el nombre que le dio el doctor Goiskincker donde describe a los cuatro síntomas principales como el cuarteto mortal este nombre del doctor Schinker me parece mucho más adecuado porque en realidad describe la mortalidad riesgo de muerte que estos síntomas predicen el nombre cuarteto mortal deriva del hecho que si usted padece de estas cuatro condiciones de forma simultánea usted no tendrá mucho futuro en esencia sus dos únicas alternativas serían morirse muchísimo antes de lo normal o sufrir de terribles síntomas degenerativos y luego morir los cuatro principales síntomas que juntos le acercarán a la muerte siguen siendo estos la obesidad abdominal panza los triglicéridos altos mucho más peligroso que el colesterol alto la hipertensión presión arterial alta el asesino silencioso la resistencia a la insulina el doctor Goiskincker explica el desarrollo del cuarteto mortal con esta secuencia de eventos que también han demostrado los estudios clínicos llevados a cabo por expertos en fisiología paso 1 consumo alto de grasas más una dieta alta en azúcares y almidones el exceso de glucosa obliga al cuerpo a crear un exceso de insulina paso 2 se crea la resistencia a la insulina se elevan los niveles de insulina en la sangre hiperinsulinemia paso 3 se elevan los triglicéridos aumenta el tamaño de las células de grasa se empieza a engordar paso 4 aumenta la presión arterial la insulina engrosa las paredes de las arterias y retiene el sodio aumenta la tendencia de la sangre a coagularse el colesterol aumenta pero nunca tanto como los triglicéridos paso 5 aumenta la obesidad abdominal y el hígado graso que le acompaña paso 6 se empeora la prediabetes o se desencadena la diabetes tipo 2 observe observe que es la dieta el factor causante de la secuencia mortal tal y como si fuera una ristra de fichas de dominos que se van empujando unas a las otras es la dieta la que empuja la primera ficha de dominos que termina por socavar la salud del diabético esto es un punto importante porque demuestra que cualquiera que desee evitar o controlar el cuarteto mortal tiene por fuerza que manejar la causa primaria que es la dieta mientras la persona continúe comiendo un exceso de carbohidratos refinados azúcares almidones los llamados alimentos tipo E simplemente no habrá solución en ese sentido las dietas que controlan la porción de carbohidratos refinados como la dieta 3x1 que explicaré más adelante han demostrado los resultados positivos que las dietas bajas en calorías y grasas jamás han logrado mirando esta secuencia mortal usted podría preguntarse si es la grasa y el azúcar de la dieta lo que causan el cuarteto mortal será la grasa o será el azúcar o será la combinación de estas dos sustancias la causa principal bueno los estudios reflejan que el factor principal causativo de daños no es la grasa es el azúcar bernard rj et al 1998 bernard rj et al 1995 incluso aumentar de forma moderada el consumo de grasa producirá buenos resultados para contrarrestar el cuarteto mortal siempre y cuando que se reduzcan los carbohidratos refinados azúcares y almidones que llamamos alimentos tipo E raja E S 2014 se hace imperativo para el paciente diabético el reducir los niveles de glucosa en la sangre con la ayuda de una dieta baja en carbohidratos refinados porque el cuarteto mortal resulta en daños al sistema cardiovascular ataques al corazón derrames cerebrales reducir los niveles de glucosa artificialmente con los medicamentos no resuelve los problemas de los excesos de insulina que genera una dieta alta en carbohidratos refinados tanto la insulina como la glucosa excesivas van progresivamente dañando las células del sistema nervioso más las paredes de las arterias mientras que también le suben la presión los triglicéridos y le crean un hígado graso la forma de azúcar que más resistencia a la insulina crea y que más daño hace es la fructosa que se consume en grandes cantidades en su forma de jarabe de maíz de alta fructosa ahora observe a continuación cómo los expertos explican el proceso degenerativo del cuarteto mortal que causa la muerte de miles de células según explica el doctor Lister Packer un biólogo celular de la Universidad de California La glucosa de forma espontánea se oxida se fermenta se pudre lo cual produce una gran cantidad de radicales libres Los radicales libres son moléculas incompletas que reaccionan con las moléculas normales de las células del cuerpo causándoles destrucción a su paso Cuando la glucosa se mantiene por arriba de 130 miligramos por decilitro se oxida todavía más rápido y se produce más cantidad de radicales libres De acuerdo al doctor Alan Chet profesor de la Universidad de Medicina de Washington algunos de estos radicales libres de la glucosa a su vez oxidan al colesterol malo LDL y esto crea la escena para las enfermedades cardiovasculares El doctor Richard Bucala del Instituto Picower para la investigación médica de Manhattan New York explica además que la glucosa se pega a las proteínas del cuerpo formando uniones que las deforman y creando la llamada glicación que en efecto causa la muerte a las células de esta forma el cuarteto mortal se gana su apellido de mortal Vickyverse MK etal 2013 Glicación es un proceso químico que pasa dentro del cuerpo en el cual la glucosa se funde con las proteínas de las células y básicamente las destruye la piel oscura que puede tener un diabético en efecto es causada por la glicación que ha destruido las células de la piel el cuarteto mortal llámelo síndrome metabólico o llámelo síndrome X es como quiera que sea lo mismo es un efecto del abuso de los carbohidratos refinados que descontrolan la diabetes y que también son la causa principal de la obesidad el abuso Gracias por ver el video